Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a vuelto. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. Ocho de la noche, ocho minutos en la República Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al ritual. Desde ahora y hasta las doce de la noche en la República Argentina. Esto es. La noche de pop. Especial paranormal. Llegaron los ratings el viernes pasado y somos el programa de la franja nocturna más escuchado de la República Argentina. Sí, señor. Somos el programa de la noche entre las veinte y las veinticuatro que tiene mayor cantidad de tiempo de escucha. El programa más escuchado de la noche en la Argentina, en la FM. La noche paranormal que comienza ahora hasta la medianoche juntos y que como ya sabés, dejamos de usar el WhatsApp de la pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. Agendanos. Once. Veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. WhatsApp paranormal. Once. Veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. El mecanismo, el de siempre, el de cada noche. Agendate el WhatsApp paranormal. Once. Veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Una vez que nos tenés agendados, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala a escrita al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Te llamamos por teléfono, te ponemos al aire y relatás tu experiencia paranormal. Pero también podés llamar directamente al teléfono de la pop cuatro quinientos treinta y cinco cuatro dos cero cuatro cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro. Llamás, salís al aire, contás tu historia sobrenatural, tu historia paranormal, tu historia mística. Si vos no te animás a hablar en vivo, pero igual querés salir al aire, es muy fácil, grabá un audio de WhatsApp, tómate dos o tres minutos en un ambiente silencioso, grabá tu historia y envíanos ese audio al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Dicho todo esto, empezamos a abrir el programa. Agustín, estás en vivo por teléfono. ¿Cómo te va? Agustín, ¿estás ahí? Bueno, está Rosana en otra línea. Rosana, ¿estás ahí? Hola, sí, buenas noches. Hola, Rosana, bienvenida, buenas noches. ¿De dónde? De Ituzengo. De Ituzengo, bienvenida, te escuchamos. Bueno, mi historia tiene que ver, cuando yo hoy actualmente vivo en Buenos Aires, pero en realidad me crié, así me crié en la provincia de Santa Fe, en Avellaneda, allá bien al norte. Y bueno, es muy común escuchar estas historias en las zonas familiares, en las reuniones de los familiares. Pero esto que te voy a contar, lo viví con mis hermanas, mis dos hermanas mayores, cuando éramos chicas. Y bueno, pasó así. Y resulta que nosotros vivíamos en la casa de mi abuela, para que te des una idea, esas casas de campo, de colonia, que tenían las habitaciones todo a lo largo, la galería, ¿sí? Y quedaba hacia el fondo, y bueno, sanitarios afuera, como casa de campo. Entonces, nosotros nos mudamos ahí del campo, del pleno campo, a la casa de mi abuela, que vivíamos en la ciudad. Y bueno, había un ritual que se repetía todas, o algunas tardes, en la siesta, que salíamos a caminar con mi abuela, mi tía, y todos mis primos, que éramos muchos. Y nos íbamos a caminar hacia el lado del cementerio, a la última calle de la ciudad, que en ese entonces, y que hasta el día de hoy se le sigue llamando la calle muerta. Porque era la última, y porque ahí, por esa calle se llegaba al río, y porque estaban todos los desechos de la basura, y ahí descargaban los basureros, por eso le llamaban la calle muerta. Y bueno, nuestro ritual era ir con mi mamá, mi tía, como te dije, mi abuela y mis primos, y caminábamos por esa calle, y nosotros, como todos chicos inquietos, revolvíamos todo lo que encontrábamos, para decirte, la verdad, éramos muy pobres. Entonces, por ahí encontrábamos juguetes, y los llevábamos a casa, y los lavábamos, y teníamos para nosotros juguetes nuevos. Y bueno, y mi mamá, mi abuela y mi tía juntaban hierbas, viste, que burrito, que todos esos suyos de campo. Y bueno, un día, todos juntamos un juguete, todos encontramos lo que para nosotros sería un juguete. Mi hermana mayor, que encontró también algo, que era una manija. Pero para nosotros, era una manija linda. Una manija, una manija metálica. Metálica, labrada, muy bonita, y nos llevamos para jugar. Llegamos a casa, lavamos los juguetes, lavamos la manija, y bueno, a enseñarnos nuestros tesoros, nuevos tesoros, a mi mamá y a mi abuela, y a mi tía. Mi abuela, en este momento, ve la manija, y le dice a mi hermana, tirá eso, tirá eso, que es la manija de un cajón. ¿De un ataúd? Claro, de un ataúd. Ah. Y nosotros, niños, que creíamos en eso de que el muerto te iba a venir a reclamar tus cosas. Sí, sí, sí. Nada, todos asustados. Mi hermana corrió y lo tiró, pero no a la calle, como le dijo mi abuela. La tiró en el fondo, donde había una enorme pila de escombro, y bueno, la revolió ahí y ya. Nos olvidamos del tema de la manija del ataúd. Jugamos toda la tarde y a la noche, como la pieza que le había dado mi abuela, mi mamá y a mi papá para que nosotros pudiéramos mudarnos a la ciudad, era muy chiquita. A nosotros nos tocaba dormir en la pieza de mi abuela, que era mucho más adelante. Esa noche, mi hermana mayor, la que encontró la manija, empieza a llorar que le dolía la muela, que le dolía la muela, que le dolía la abuela. Entonces mi abuela me dice, bueno, anda, despertá a tu mamá y fíjate si tiene una aspirina, aunque sea que te dé. Obviamente que a la noche, con todas las cosas que se hablaban y que siempre escuchábamos, no iba a salir ella sola. Mi abuela dice, Silvina, Rosana, acompañen a Sandra, su hermana, a buscar una aspirina. Una aspirina. Salimos, ya de por sí el miedo lo teníamos incorporado. El miedo a la luna llena, por el robizón, el ser siete mujeres, porque somos siete hermanas mujeres todas seguidas, según la bruja, según ciencias del campo, ¿viste cómo se dice? Bueno, salimos una noche hermosa, muy iluminada, caminamos por la galería, ya con miedo, no te voy a mentir, las tres juntitas, cuando llegamos al final de la casa, donde teníamos que doblar un poquito, que estaba la puerta de entrada a la pieza de mi mamá, mi hermana mayor, que dobla primero, pega el grito, y sale corriendo y nos atropella. Claro, al grito de ella, nos asustamos las otras dos, y yo doblo, en lugar de volver corriendo para atrás, doblo para la puerta de mi mamá y lo veo. En la tira de escombros, ahí donde estaba toda la montaña de escombros, había un señor, se lo veía bien vestido, bien, como corresponde, con su sombrerito, escarbando, buscando, buscando los escombros. Al escuchar mi grito, porque yo empecé a gritar desesperada, golpeando la puerta de la pieza de mi mamá, se para y mira, nada más. Yo cerraba los ojos y gritaba, lo único que podía hacer era eso, cerrar los ojos y gritar, hasta que mi papá abrió la puerta y nada, me tiré adentro, gritando desesperada, ahí está el hombre, ahí está el hombre, ahí está el hombre. Ah, salió mi papá, no había nada, entró, me calmó, fue a buscar a mis hermanas, que creo que ya estaban, no sé, debajo de la cama de mi abuela, llorando y gritando, y mi abuela, con toda su sabiduría de mujer de campo, dice, ¿vieron? Les dije, iba a venir a buscar la manija de su ataúd. Dios, terrible la historia, gracias por compartirla con nosotros, Rosana, te mandamos un beso. Te falta lo peor. ¿Qué más pasó? Al otro día en la mañana, mi abuela nos hizo levantar a los siete pibes que éramos, porque éramos los primos que vivían ahí, a buscar entre los escombros la manija para sacar y devolverla de donde la habíamos traído, de la calle muerta. Te juro que dimos vuelta, toda la pila de escombros, de un lado para el otro, nunca apareció. Qué impresión, che, qué historia. Rosana, gracias, gracias por compartirla, te mando un beso grande. Un beso. Hasta la próxima, 8 de la noche con 18 minutos, estamos en vivo en este lunes 11 de julio, abriendo la noche paranormal con vos. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo al WhatsApp, 11 27 84 1073. O llamanos directamente, 4 535 42 04. Ya subimos nuestra foto al Instagram, así pueden empezar a reportarse. Arroba Pop Radio 101 5. Arroba Pop Radio 101 5. Todavía no subimos al de la pop. En el mío sí, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Te invito a ir a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Hay una foto en el feed para empezar a reportarse. ¿En qué lugar? ¿En qué provincia? ¿En qué localidad? ¿En qué barrio? ¿Estás en vivo esta noche de lunes? Volviendo, yendo a algún lugar, esperando en el auto a alguien. ¿Estás en tu casa? ¿Estás por salir de tu casa? ¿Saliste a trotar, saliste a correr, a hacer ejercicio? ¿Estás volviendo, esperando el bondi, arriba del colectivo, en el tren, en el subte, caminando por alguna calle de la Argentina? Contame todo. Tomá el teléfono. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime ahora en Instagram, por favor. Y comentame en la fotito. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Reportate en vivo. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Se van reportando en vivo desde toda la Argentina, 8 y 20 de la noche. Vamos a ir abriendo el programa. Ya te presento, Iván, un segundo, mona querida. Está Igor en la puesta al aire de Pop Radio. Bienvenido. Iván Cano, Lautaro Villamor, Rodrigo Blanco, editor, Alejandro Pérez, Javier Fábregas, Sebastián Pedrón, toda la cúpula de Pop Radio. Yo me llamo Héctor Rossi. Quédense con nosotros, que ya empezamos nuestro ritual. No se vayan. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. 8 de la noche con 23 minutos en la República Argentina. Está Jonathan en vivo esperándonos. Jonathan, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Víctor. ¿Cómo te va? Bien, buenas noches. ¿De dónde sos vos? De La Ferrer. De La Ferrer. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Primero que nada, felicidades por el tema del rating. Gracias, loco. Es gracias a ustedes. Sí, sí, sí. También muchos de ustedes van a aportar. Bueno, te lo hago así rápido. Esto fue hace aproximadamente 10 años. Lo cuento mil veces porque no es de pasarme cosas paranormales. Me fui un tiempo a vivir a lo de mis viejos. Más que nada, digamos, en la habitación donde yo estaba antes con mi hermano gemelo. Justamente ese día me tocó dormir, digamos, con mi hermano gemelo en una cama, digamos, al lado de la que estaba él. Y esa noche resulta que me voy con mi papá, ¿no? Me toca dormir, ¿no? Y cuando me duermo, me empiezo a agarrar como una parálisis paranormal, ¿no? Sí, te quedaste paralizado, quieto. Claro. Sí, sí, sí. Siento que algo se posa sobre mi cuerpo, ¿no? Como una cosa negra que nunca me había pasado. Era de pasarme cosas así como a las vecinas paranormales, pero nunca se me posa algo sobre el cuerpo. Cuando se me posa eso sobre el cuerpo, veo que después se baja y se va sobre mi hermana. Y como que le empiezo a agarrar el cuello. Cuando le empiezo a agarrar el cuello, ahí como que yo hago fuerza, me levanto, trato de agarrarlo a él. Pero luego me despierto y soy yo el que está agarrando el cuello a mi hermana. Y ahí mi hermano me dice, ¿qué haces? Y me dice, me digo, disculpad, no sé. No sé qué estoy haciendo el video. Y me quedé helado. Porque, o sea, como que esa cosa negra en sí era yo. Así que, bueno, era más que nada eso. Una especie de desdoblamiento. Vos terminaste siendo el monstruo de esta historia, ¿no? Qué bárbaro. Gracias, Jonathan. Un abrazo. A vos, Víctor. Gracias, querido. Estamos en vivo en Twitter, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Agus Pirra se reporta en vivo. Hola, chicos, buenas noches. Dana Fleiser está con 44 grados porque está en Las Vegas. Un beso. Miriam Arcerito también escuchándonos. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Voy a saludarla a ella en vivo con historias paranormales. Romina Carballo, la mona. Hola, mona. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. Buenas noches, Comunidad Paranormal. Arrancando un nuevo lunes aquí en el área de Pop 101.5. Con todos ustedes que están del otro lado, Héctor, cuánta gratitud nos devuelve la gente que escucha desde todo el país. Perdón, Dana, es la actriz, ¿verdad? Sí, exe, en ropeportones, ¿cómo se llama? Petardo. Con todos, sí, sí. Ella es verdad, actriz fantástica. Es una bomba. Porque además de Flor de la V, que siempre decimos, hay un montón de figuras, Pichu nos escucha, un montón de artistas que nos escuchan noche a noche. Señor Daniel Gómez Rinaldi. ¿Rinaldi también? Sí, sí, sí. Un beso. Porque él va para los espectáculos y lo va escuchando. Qué bueno. Bueno, un beso a Daniel. Sí, espectacular. Bueno, Héctor, gran semana estamos arrancando. La verdad que sí, esto de, bueno, siempre cuando vienen los números de rating te dan una expectativa, te genera una expectativa. Y claramente uno quiere que le vaya bien porque le ponemos mucho laburo a esto. Por supuesto. Y cuando llega el resultado te dan más ganas de seguir, de seguir metiéndole cosas al programa. Así que gracias a todos los que nos acompañan. Todavía no cumplimos un año en esta nueva temporada, eso será el mes que viene, en agosto. Y ya estamos pensando en alguna fiesta paranormal. Qué bien. ¿Fiesta de disfraces te gusta? Me enloquece con make a todo. Pero por favor, materia dispuesta. Hay que ir pensando un sábado. Sí. Qué lugar, se lo tiro al aire a las autoridades de la radio, claramente, ¿no? Qué lugar un sábado podemos habilitar para poder festejar el año de la vuelta de la noche paranormal y que la fiesta se llame la paranormal. La paranormal. Todos disfrazados. Todo temático. Todo temático. Me encanta. Yo voy de Guasón, ¿eh? Usted estuvo muy bien, el anterior, muy bien lo que hago. Halloween decís vos. Halloween y muy bien maquillado. Bueno, por eso. Vamos por más ahora. No, o no podemos ser menos que esa vez que ya explotó todo. No. Body painting te animás vos, Mona, dice Lautaro. Sí, me animás. Porque todo, aplaude, a ver la tribuna. Ay, mirá, mirá cómo aplaude. Pero mirá que no es joda, nosotros no nos tomamos en chiste, pero además, si te estamos diciendo voy painting es para que te anime de verdad. Oh, acción. Escuchá, de verdad. Es una señora mayor. A lo sumo, ¿sabés qué te podemos permitir? Un hilito dental y dos pezoneras, dos estrellitas. No, calaveritas. Dos Catrina. Dos Catrina. Dos Catrina que salen de sien acá. Un fuego. Excelente. Además, Héctor. Sí, nos calma. Peluca juega todo así. Pará, te lo vuelvo a preguntar porque capaz que queda como que un chiste para el aire. Yo te lo estoy preguntando en serio, ¿eh? De acá estamos toda la gente que está en el estudio. A ver la hinchada, a ver, a ver aplausos. A Igor. Y el chabón que está allá de espalda, que no sé quién es, todos están bancando la parada, ¿eh? Mirá, vacío. Hay un tipo de espalda, boludo. Hay público. Hay un tipo de espalda. Pensé que era una entidad, pero digo, ¿qué hace un chabón? Hay un chabón de espalda. De acá se ve una sombra. Se ve una silueta. Lloro. Marcelito. ¿Qué dice Marcelo? Estás ahí. Marcelo, ¿aprobado lo que estamos diciendo? Sí, aprobado. Sí, dice, perfecto. Y señor Igor Polacov es amigo mío de toda la vida. Y Igor, ¿cómo se ha llamado Igor? Polacov. Polacov. Igor, aprueba también. Me llama a tres de la mañana con Peti y bueno. Bueno. Y ahora le faltaría, hay un solo voto que está faltando. ¡Con el monte, mona! Es el voto del público. Vot sí o vot no. La mona en bodypainting, que es casi, es en pelotas, pero de pintada, ¿no? Sí. Sería, si se anima. Bueno, ella se tiene que animar, pero a ver qué decís vos que nos escuchás. ¿Qué dice el público? Arroba popradio115 para comentar. Yo como estar en edad no estoy. No, eso tenés que ser, tenés que deconstruirte. No, estoy deconstruida, Héctor, pero es un montón. No, porque no hay edad para, es un hecho artístico esto. Sí, pero uno es una madre, ¿te imaginas así? ¿Pero qué tiene que ver eso? Me tienen que llevar Héctor de un lado, del otro, y del otro lado Ivancito y Lautaro. Pero nos animamos todos nosotros. Vos vas con Ivani y vas con el señor operador que no está. Yo tengo, y a Campañolo que se fue el gira, murió a Campañolo, no sé qué le pasó. Y los columnistas también. Bueno, lo tiramos a Instagram. Por favor. Martín Pierri dice que sí ya, ¿eh? Lo quiero, Martín, mirá cómo le hago, me dio Susana y me dijo, te quiero, Martín. Ya explotó. Pueden comentar, por favor, en arrobahectorlocutorok, en el posteo que hicimos con la mona, que estamos vestidos. Los dos vinimos de negro con capucha. Sí, con capucha. Somos dos parcas. Las parcas. Las parcas de paranormal. Arrobahectorlocutorok, la mona, bodypainting para la fiesta del año, sí o no. Por favor, pueden comentar en arrobahectorlocutorok, Daniel Mendocino, desde Conérica, de Escuchándolos. Abrazo, Daniel. Marian dice, desde Merlo, Zona Oeste, estamos a full con el volumen alto. Saludos, Sergio Valente, también presente. Antonio Albanese, aguante la noche paranormal, desde La Plata. Alicia Morales, te escucho desde San Martín. Fer Respi, Héctor, los escucho yendo a trabajar como se debe. Qué miedo, pero muy masoquista, escuchándolos a ustedes. Ladio dice, en San Martín presente, beso enorme. David Zarem, Héctor y Mona, los escucho todas las noches, son la mejor compañía. Maru, voy en un remis, escuchándolos. La primera vez que escucho este programa aterrador. Desde Mar del Plata, dicen. Tuni Santi, presente en Villa de Lina. Hola, Héctor, La Matanza presente. Cris Guillén en Montserrat, Marcelo Coseri, presente. Club Social y Deportivo La Fraternidad, Flavio. Te escuchamos desde Villanelli, en Uruguay. Paranormales, dice Salas Diego, buenas noches. Ahora, Delegación Municipal Barrio Nueva Esperanza. Trabajando en La Matanza, Héctor y Mona, escuchándolos. Mar del Plata presente. Conocimos el programa por Spotify hace 10 días. Cuando nos tocó hacer un viaje, ahora somos fanáticos. Liliana, hola, Héctor y hola, Mona. Corrientes con ustedes. Vamos. Pía del Acua, desde Campana, escuchándonos. Hola, Héctor, te escuchamos desde Merlo. Saludos para mi mamá, Estela, que también te escucha todas las noches. A las 8 nos grita, pónganla paranormal. Excelente. Muy bien, porque llama a todos los vecinos. Fantástico. Me encanta. Bueno, parece que hay una familia acá que dice que a la tarde toman chocolatada, dice con mi señora, mis chicos, desde Chacarita. Joaquín y Lina, porque nos escuchan por YouTube. Uy, qué rica. Escuchan desfasado, ¿no? Exacto, porque por ahí no pueden a esta hora y al otro día nos escuchan. Hola, Héctor, hermoso, con mucha so. Acá Valeria de Balvanera, presente, como todas las noches, firme, hasta las 24. Sos mi compañía fiel toda la semana, fabuloso. Hola, Héctor, Mona, ¿cómo están? Un beso grande de la policía de la ciudad, nos están escuchando. Siempre recorremos Palermo y, bueno, andan por acá y nos ven en vivo. Beso, la policía, un beso. Fabuloso, chicos, hasta la policía nos banca. Eduardo y Ezequiel de Pilar, trabajando en Capital, nos van escuchando. Felicitaciones. Si llegáramos a tener algún problemita, sabemos que la policía está con la noche paranormal. Total y absolutamente la policía de la ciudad, querido. Es un buen contacto. Eso, y abogado hay que tener. Tenemos que decir, si nos paran o cualquier cosa, somos de la noche paranormal. Conecto Rossi. Circulen, circulen. Bueno, felicitaciones, me hicieron una encuesta por mail y, por supuesto, dije, de 20 a 24 a Pop Radio. Mónica de Madero. Hola, equipo, me encanta. Mirta, mis hijas, nietos. Dice, todos escuchamos la noche. Fabuloso, te escuchamos de 20 a 0. Hola, soy Omar, de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Hace poco los enganché, gracias a mi hermano mayor, que es de Buenos Aires. Y unos días antes del Día del Padre, comenzamos a escucharlos, fieles desde ese momento. Hola, Héctor, mi amor, monita querida. Muchos saludos. Vale, de Val Vanera, muchos cariños a todo el equipo. Bueno, en un minuto seguimos, 4-535-4204, para hablar en vivo con nosotros. Estamos calentando el ambiente, vamos hasta las 12 de la noche, 011-4535-4204. Llamás al directo de la Pop o escribí la palabra VIVO al 11-27-84-1073, al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Está Juan Cruz en el directo de la Pop. Hola, Juan. Hola. Hola, ¿cuántos años tenés? Tengo nueve años. Nueve años, bueno, creo que sos uno de los oyentes más chiquitos, más pequeños. No te da miedo la noche para no... Estábamos, eh... Mi mamá tenía un amigo, que le había prestado un hotel. Bueno, nos quedamos en ese hotel, la primera noche todo bien, la segunda noche, terror total. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh, fuimos, nos acostamos a dormir y, bueno... Mi mamá dijo, bueno, apago la tele y el aire acondicionado. Nos dormimos y a los minutos se prendió la tele. Mi mamá dijo, no pasó nada, capaz que fue una casualidad. Sí, claro. La apagó. A los minutos se duerme de nuevo, se despierta de nuevo porque se había prendido la tele de nuevo. ¿Sola? Sí. Y no tenía ningún temporizador, viste, estas cosas automáticas, ¿no? Sí, no, nada. Nada. Y, bueno, después se durmió de nuevo, ya la había agarrado un poco de miedo. Y después se despierta el aire acondicionado ahora. ¡Epa! Y, bueno, dije a mi mamá, bueno, vamos a dormir al comedor. Claro. Había un silloncito ahí todo cómodo. Eh, fuimos al comedor a dormir, nos dormimos y a los minutos se escuchaban ruidos en la ventana. O sea, era un hotel alto. Había, tipo, balcones así. Sí. Eh, se escuchaban ruidos, tipo, como que despeían la ventana, así. Y, bueno, al final no pudimos dormir. Escúchame, ¿no averiguaron, este, Juan querido, si en ese lugar había pasado algo? ¿Había una desgracia ocurrido o algo extraño? Eh, sí, averiguamos, pero no, no encontraron nada. No había nada, no, no. Lo peor es que al otro día, en la playa, fuimos a la playa. Sí. Estábamos, tipo, en el santo, creo. Y fuimos a la playa y lo peor es que estaban haciendo, tipo, ofrenda a los muertos. Un ritual. Un ritual. ¡Qué locura! Querido, gracias por escucharnos, Juan. Un beso grande a toda tu familia. Gracias. Gracias. Igualmente. Chau. Somos multitárget. Sí, siempre. Aparte, Héctor, no nos cansamos de recibir mensajes de familias que dicen, estamos con los más chiquitos, estamos con los netos, todos ponemos en ritual la cena y nos ponemos a escucharlos noche a noche, lo pasamos. Entonces, por eso se va sumando cada vez más esta comunidad que es inmensa. Sí, claro. Hoy es San Benito. El día de San Benito. Hoy, mirá, realmente, Héctor, cuando lo leí, la primera persona que me vino a la cabeza fuiste vos. Yo estoy lleno de medallas de San Benito, colgadas. En mi casa por todos lados tengo y en el cuerpo tengo dos, una en el cuello y otra en la pulsera. Tatoado no tenés, Héctor, ¿no? No, pero me lo quiero tatuar atrás de la otra oreja. Sí, te quedaría muy bien. De protección. Sí. Hoy en su día, San Benito, patrón de Europa de los maestros y los escolares. Es protector del hogar y de los niños, Héctor. Nacido en Nurcia, Italia, cerca del año 400, vivió una vida de oración, disciplina y trabajo. ¿Cuál era su lema? Reza y trabaja. Te digo, ¿cómo es la oración o en un rato? Como vos me digas. Porque, decime si querés, la medalla tiene una oración protectora total porque San Benito es el santo exorcista. A ver, la protección de San Benito es para protegerse del mismísimo demonio. Total. Directamente. Es como altísima protección la medalla de San Benito. ¿La tenés ahí, la oración? No, sí, sí, sí. Porque aparte era un monje. Sí, claro. Pero entonces, muy poderoso. Santísimo Confesor del Señor, Padre y Jefe de los monjes, interced por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las acechanzas del maligno espíritu. Líbranos de estas herejías, de malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor remedie nuestras necesidades espirituales y también corrupción. Pídele también por el progreso de la Santa Iglesia Católica y porque mi alma no muera en pecado mortal. Para que así, confiado a tu poderosa intersección, pueda algún día en el cielo cantar las eternas elevanzas. Amén. Y los saludamos a todos los seguidores de San Benito, entre ellos el señor Héctor Rossi, que es el primero que me acordé. Chicos, estamos en Vivo 8 de la noche con 38 minutos. Hoy hay Historia Central estreno. Bueno, yo les propongo dar una vuelta por un adelanto para empezar a meternos en esta historia que esta noche de lunes nos va a llenar de terror. Suban el volumen. Esta es la historia real de El Hombre Sin Rostro. En primera persona. Me llamo Juan. Soy del partido de Quilmes. Esto que voy a contar me pasó durante los años 80, mientras trabajaba como sereno en una fábrica. Nada más conseguir el puesto, ya me alertaban sobre la presencia de un fantasma. Quiero aclarar que yo escéptico no soy. En la casa de mi abuela se nos aparecía el fantasma de una empleada que se había colgado en el living. Yo estaba acostumbrado a ver cosas paranormales, pero repito, solo a ver. Jamás hubiese pensado que los espectros pudiesen hacer más daño. Ya desde mi primera noche como sereno en la fábrica, comencé a escuchar cosas. Pasos que bajaban por una escalera metálica. Cuando iba e iluminaba ese sector con mi linterna, no había nadie. No fue sino hasta el tercer mes que pude ver al fantasma. Aquella noche me habían dado la tarea de colocar trampas para las ratas del subsuelo. Pero yo las coloqué, me di la vuelta, me encaminé hacia la puerta y escuché un estruendo. Un tubo vacío de gas cayó y se puso a rodar hasta chocar contra una pared. Vuelvo sobre mis pasos, vuelvo una vez más. Voy hasta el rincón donde se amontonaban los tubos de gas. Fui alumbrando ese sector, tratando de comprender cómo aquel elemento había logrado caerse y trazar una curva hasta llegar a la pared. No había nada más que otros tubos de gas. De pronto, escuché cómo las trampas de ratas que hicieron... Solo un adelanto, solo un adelanto, Igor, querido. No, no, que adelanto, adelanto de sueldo. Bueno, no, 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 no. Van que no, recién empezó el programa, así que vamos la historia ahora, querido, que nos disfrazamos. Y recién empezó el mes. Y recién empezó el mes, querida, 11 de julio. Quédense con nosotros. Historia central, estreno muy fuerte para esta Noche Paranormal. Para hablar en vivo, 4-535-4204 o en un audio por WhatsApp, nos relatás tu historia. Al 11-27-84-1073. Ya venimos. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop. 101.5 La noche es el momento ideal para historias como estas. La Noche Paranormal. Las 8.45 en La Noche de la República Argentina. Estamos en vivo en Pop Radio. Para salir al aire, también pueden enviar un audio. Podés enviar un audio de WhatsApp relatando tu historia. En el próximo bloque ya tenemos seleccionados con Iván Lautaro y Igor un bloque espectacular de mensajes tuyos para empezar a escucharte relatando historias. Mándalo para sumarte. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ricardo, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo andás? Bien, loco. Bienvenido. ¿De dónde sos? De Lanus Este. De Lanus Este. Te escuchamos. Sí, bueno, mira, mi historia es, cuando fui a Santiago, nos fuimos a casar con mi primo, tomó un río. Y había un hormiguero adelante, y él, por joderme, me dice, parate ahí arriba, así ves el pájaro, había un pájaro de color ahí que me gustaba. Y dice, así lo ves bien. Entonces yo cuando piso, me resbalo y me caigo al río. Y se me postó, ¿viste? La maíz sirena, como le dicen, en los pies. Hola, ¿me escuchás? Sí, te estoy escuchando. Y bueno, empezó a letear mis pies, pues yo no sé nadar. Y me corrí hasta la orilla, parado, en el agua. O sea, parado, o sea, estaba sumergido, pero ella me empujó hacia la orilla, con la aleta, ¿no? Yo sentía la aleta abajo del agua. Y me agarré las raíces de abajo. Tenía miedo, ¿viste? Porque yo no sé nadar, y aparte, ahí hay víbora, hay bicho, ¿viste? Claro, claro, claro. Y estiro el brazo y le digo, mi primo, sacame, sacame, desesperado, ¿viste? Bueno, y ahí fue cuando me quedé agarrado a la raíz y me agarró el brazo y sacó. Pero para mí fue paranormal porque nunca me pasó una cosa como esa. ¿Qué era, perdóname, qué sentís vos que era lo que te tomó ahí debajo del agua? Y la entidad, como dice, la maíz sirena. ¿Mais sirena, así se llama? Sí. Ah, bueno. Vos no llegaste a ver nada, solo lo que sentías, o sea, sentías que estaba... Sentí la aleta en el pie mío, se juntó como si yo, la mitad de mis piernas fueran como si fueran pescados. Claro, claro. Repetir bien, ¿dónde pasó esto? ¿En qué río? ¿En qué lugar? Ahí en Añatuya. ¿Dónde? En Pueblito Añatuya. ¿Añatuya? ¿En Santiago del Estero? Sí. Sí. Ajá, bueno. Vamos a ver si algún otro oyente vivió algo similar. Ricardo, te mando un abrazo. Dale, Héctor. Muy buenas las historias. Los estoy acompañando como siempre. Gracias. Te van a cantar, amor. Gracias, loco. Bendiciones para todos. Un abrazo. Un abrazo para el doctor que cumple 70. Ahí está escuchando. Sí, señor. Y bueno, muy buenas las historias. Gracias, Ricardo. Abrazo grande. Chau, chau. Hola, Héctor. Olamona. Cuando tenía 9 años, como siempre lo hacía, saqué a pasear a mi perra. Esto ocurrió en Lanús, donde vivo actualmente con 44 años. En cercanías de la municipalidad, mientras cumplía con esa rutina, pasó caminando un hombre de sobre todo negro, siendo verano. Este hombre era muy alto. Mi perra comenzó a mirarlo extrañada, al punto de quedarse petrificada. Y fue ahí que noté que bajo su sobre todo, asomaba una cola semejante a la del diablo. Con punta de flecha. Mi pareja pensó en el hombre del sombrero, pero no recuerdo que llevara algo así en la cabeza. Soy Lucía de Lanús. Gracias por el programa. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Seguridad. Les cuento esta historia del año 2007. Comienzo a trabajar en la UCA, Puerto Madero. De 22 a 6 de la mañana. Me dieron la directiva que si se me cruza algo no me preocupara. Salgo de recorrida y en el primer piso del edificio cruzo a un cura. Lo saludo y llamo a mi jefe. Le digo, ¿a esta hora se queda un cura en el primer piso? ¡Qué raro! Me dice, seguí, seguí que no pasa nada. Lo vuelvo a ver media hora más tarde. Ya desde lejos. Llamo nuevamente a mi jefe y le digo, ¿pero el cura sigue ahí? Me respondieron, acercate a la puerta principal. Fui hasta ahí. Me esperó mi jefe y me dijo señalando un cuadro. ¿Este cura es el que viste vos? Y le dije, sí. Mirá la placa abajo del cuadro. Leí en memoria de Monseñor Derisi fallecido en 2002. El tipo llevaba muerto hacía años. Pero lo habían velado en la UCA desde esa noche. Cada vez que se abre un aula para revisar, yo rezo para que no se me aparezca. Tengo terror. Gracias, un abrazo a ustedes. Gracias por tantas historias. Claudia Gómez desde José C. Paz. Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la noche en la República Argentina. Vamos a ir a la tanda, completamos la tanda de la hora y ya venimos con muchos mensajes y voz en vivo. Pero quiero mandarle un saludo a la familia de Andrés Cacho Farenga. Quizá muchos de los oyentes no lo reconozcan. Porque fue un profesor del ICER que me acaban de confirmar mis amigos que falleció. Yo lo tuve en práctica de radio, hace muchos años de esto, ¿no? Cuando estudiaba ya por el año 99-2000. Pero marcó a muchas generaciones de locutores, ¿eh? Vos decís, Cacho Farenga y ya tenés un estudio de radio. La materia que daba se llamaba práctica integral de radio y era un tipo súper exigente, pero muy amable a la vez y sabía una bocha. Bueno, acaba de morir Cacho Farenga, un histórico formador de locutores y locutoras de la Argentina. Así que si llegara a estar escuchando a algún familiar o algún amigo, el recuerdo para él también de todos nosotros. Quédense que ya volvemos. Esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la POP-101-5. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Hola, ¿qué tal? Me llamo Eva, tengo 30 años. Mando el audio porque quería contar un poco mi experiencia. Creo que tengo 7, 8 años. Tengo por sueños cosas que me avisan de lo que vaya a pasar. A veces bueno, a veces malo. Me pasaron un montón de cosas, de sueños, pero hace 7 años murió mi abuela. Mi abuela era una bruja de campo con la que yo tenía mucha afinidad. De hecho, ya me enseñó a curar. Bueno, hace un tiempo atrás sueño con ellos, con ellos dos que fallecieron. Fallecieron. Mi abuela y mi abuelo llorando venían de la otra cuadra de mi casa. Yo me les acerco y les pregunto por qué lloraban, qué les pasaba. Ellos me comentaban. Me decía mi abuela qué le pasó a este chico, qué le hicieron a este chico. Ahí, cuando me levanto, yo aviso a mi familia que había soñado esto. Que tengan cuidado porque no se veía bien por qué era. Pasaron 15 días y nos enteramos con un primo, tenía cáncer. Y así como esta noticia me pasó también con un embarazo de una hermana, con mi abuela que la sueñó embarazada. Y bueno, tenía una nena en el sueño, mi abuela. Y bueno, mi hermana se enteró tarde de un embarazo de una nena. Yo sabía que alguien iba a quedar embarazada por mi abuela. Yo noto que cada vez que yo sueño con ellos o que un sueño es de tal forma, sé que es algo que me avisa. Por la manera en que me levanto. Porque siento mucho cansancio. Mucho cansancio físico. Como que no hubiese descansado bien. Eso me pasa cada vez que lo sueño. Por un lado me alegro porque los vuelvo a ver sabiendo que ellos ya no están. Porque siempre les pregunto cómo están. O me dicen, bueno, antes de irnos vamos a tomar unos mates. Pero sí, sí, a veces siento como que me agota soñar cuando ellos me avisan algo, en realidad. Bueno, saludos a todos. Hola, ¿qué tal Héctor? Te quería contar una vez la historia de trasnoche. Una vez íbamos caminando una ex novia y yo por la avenida. Y sentimos cuando pasó como si fuera una imagen, un ángel, algo amarillo. Así como si fuera un espectro. Y nos pasó por el medio entre los dos. Y parecía como que pedía permiso. Y bueno, nos sorprendimos. En pleno día era. Tipo un atardecer, seis, siete de la tarde. Bueno, gracias. Hola chicos, yo soy Carolina de Lomas de Zamora. Mi historia pasó un 24 de diciembre. Íbamos a pasar las fiestas con mi mamá. Y a la tarde, antes de las doce, fuimos a saludar a mi abuela, a mis abuelos, porque eran muy viejitos y no querían pasar, quedarse despiertos hasta las doce. Así que fuimos a saludarlos más temprano, tipo seis de la tarde, por ahí, con mi hermana y mi marido. Bueno, llegamos a la casa, nos sentamos, charlamos con la abuela, tomamos sidra, comimos un pan dulce. Mientras estaba la abuela mirando la tele y nosotros estábamos de frente a un pasillo que daba para el baño. De repente veo salir de la habitación como una persona así, toda resplandeciente, que se fue para el baño. O sea, mi cara quedó así, sorprendida. La miro a mi hermana y ella estaba igual sorprendida, con un cagazo más o menos. Le digo, Eli, ¿viste lo mismo que vi yo? Y me dice, sí. Y cuando me doy vuelta, mi marido también tenía una cara de asombro, porque él también lo había visto. Y bueno, resulta que en esa habitación, hace muchos años, había muerto el hijo más chico de mi abuela, mi tío Luis. Y siempre supimos que andaba, de vez en cuando cuando veníamos lo veíamos. Mi papá lo mismo, mis abuelos siempre dijeron que estaba acá, así que supusimos que era él. Bueno, eso es lo que me pasó. Buenísima la radio, los felicito. Y saludos al grupo Marcados Pop. Chau, chicos. Esta anécdota transcurre allá por el año 95, 96 aproximadamente. Vamos a evitar decir nombres. Se trataba del mejor amigo, en esa época estudiante de medicina, vamos a llamarlo el negro. Como todos saben, para los estudiantes de medicina, en el primer año de la carrera, es necesario tener como herramienta de estudio huesos humanos. Entonces, con autorización de la universidad, se presenta en el cementerio de la Chacarita a retirar los huesos para poder estudiar. Primer año, anatomía. Bueno, la cuestión que cuando uno hace el trámite, te indican dónde es, es un galpón al fondo de la Chacarita, que se llama Osario. El negro ingresa al Osario con un par de amigos y se distrae buscando medias, que las medias contienen los huesos del pie generalmente. Muchas veces también pasa lo mismo con los guantes. Entonces, en ese momento, pierde el contacto con sus compañeros y se le pone a hablar a una chica muy bonita. Te habla una conversación, se cuentan uno al otro sus vidas. Bueno, están un cuanto tiempo hablando y el negro tiene que reencontrarse con sus amigos. La cuestión que la chica los saluda, le dice, bueno, cualquier cosa, si querés, nos vemos más tarde. Yo estoy. De acá son tres manzanas hacia la derecha, cuatro hacia la izquierda. Te dejo la puerta entreabierta. Bueno, cuestión que Fernando, el negro, se encuentra con sus amigos y le dice, chicos, ¿vieron la rubia que pegué? Y los amigos lo miran todo sorprendido y le dicen, Fernando, vos estabas más solo. Dale, en serio. Bueno, listo, no me crean, haz lo que quieran. Así que bueno, se van a, como no le creía nadie a Fernando, van a buscar a la chica. La cuestión que cuando llegan, Fernando creía que era la hija de algún cuidador del cementerio que le estaba indicando a algún lugar. Jamás pensó que iba a llegar a la tumba de Claudia Fernández, por así decirlo. O sea que el encuentro que tuvo mi gran querido amigo Fernando fue paranormal. Y eso es todo. Buenas noches, ¿qué tal? Soy Fede Berazategui. Estoy laburando, lo estoy escuchando. Tengo una historia bastante fea que contarle lo que me sucedió a mí una vez. Saliendo a bailar con mi familia, digamos, mi hermana, mi cuñado, amigos. Todos volvimos a las 6 de la mañana, todos muy contentos, la verdad. Pero entrando a mi casa me doy cuenta que había algo, ya había algo malo en sí cuando entré a la casa. Voy a la pieza de mi hermana que escuchaba unos ruidos, algo. La veo a mi hermana y a mi cuñado en una forma, digamos, no sé cómo explicarte. Estaba levitando en la cama, tenía el pecho inflado, digamos, para arriba, sin apoyar la espalda en la cama. Él estaba todo doblado para arriba, digamos. Duro, estaba muy duro. Y cuando fui a verlo, estaba terriblemente poseído ese chabón, terriblemente poseído. Hablaba bastante feo. Nos decía, tengo muchas personas, son muchos, son muchos, nos decía. Son muchos. Cosas así nos decía este pibe, mi cuñado. No va que yo tenga un rosario colgado en el cuello y cuando quiero agarrarlo me agarra con toda la fuerza el cuello, el collar, todo junto con una fuerza terrible. Y yo, bueno, le decía, pará, loco. Le digo, pará, me está lastimando. Le decía, me agarras calofrío por contarte esta historia. Che, no te quiero cortar más el tiempo, pero la verdad que ese pibe estaba poseído. Hay más historias. Hola Héctor, estaba escuchando sobre el tema del sonambulismo y a mí nunca me pasó esto, pero también hace poquito yo estaba discutiendo con mi novio y dormí muy malhumorada. Resulta que cuando me levanto, mi mano está levantada hacia el techo, como si lo estuviesen agarrando. Y la verdad que no, es feo, porque me levanté y veo que mi mano está toda levantada. Horrible. Bueno, hola, buenas noches Héctor. Soy José Luis de Corrientes Capital. Gracias a un saludo a Facundo, que es el que me hizo escuchar tu programa. Lo escucho siempre, no me lo pierdo uno. No quería contarte nada más que una vez, ya tenía una amiga de la primaria, que nos solíamos ver siempre y nos solíamos encontrar. Y bueno, por cuestiones de la vida, fuimos creciendo, obviamente nos fuimos separando. Y me cruzaba siempre con la madre, una mujer de muy lindo físico, joven, en bicicleta, y pasaba y me saludaba. Y siempre le decía, yo saludo a Silvia. Pasó el tiempo y ya la veía solamente pasar a la mujer. Hace poquito, después de, te digo, más de 15 años, 10, 15 años, la volví a cruzar a ella. Y le dije, ¿cómo andaba? Que sigo contándonos cosas a la familia. Le dije, siempre le veo a tu mamá. ¿Sí? ¿Dónde? Me dijo ella. Y en la bicicleta, siempre paso cerca de mi casa. Le digo, ¿ah, sí? ¿Cuándo fue la última vez que le viste? Y hace un, te miento si te digo, pero un par de meses, un mes, dos, por ahí. A mi mamá murió hace cinco años, me dijo. Bueno, es algo un poquito, un poquito chocante, pero la verdad no entendía. Pero bueno, me expliqué el por qué ya la veía de lejos seguramente y no la podía saludar. Pero bueno, seguramente habrá sido la imagen de que siempre yo la vi y qué sé yo, alguno, no sé. La pop. Tus historias en el aire Hola, Rosy. Hola, equipo. ¿Cómo andan? Soy Cristian, soy camionero. Mirá, tengo una historia. Tenía como 16, 17 años y jugábamos a juego de la Copa. Siempre íbamos, o sea, siempre estábamos de chico en una casa donde siempre iba gente que hacía cumbería o le bajaba algún pá y algo, ¿viste? De eso. Y siempre jugábamos al juego de la Copa. Y sabés que un día estábamos jugando y se empezó a sentir ruido de cadena. Tenía así tipo un patio con piso de cerámica. Y se empezó a sentir ruido de cadenas que arrastraban las cadenas. Después a la madrugada, a la madrugada sentíamos como que andaba alguien en la cocina. Cuando nos fuimos, bueno, terminamos de jugar, qué sé yo, nos fuimos todos a dormir. Después del episodio del ruido de las cadenas, sentíamos en la cocina como que andaba alguien. Como que movían los platos, las cosas, como que abrían la canilla. Y cuando íbamos a ver no había nadie. Después le preguntamos a la gente que hacía, que ellos eran, o sea, le bajaba como quien dice la pumpallira o algún coso africano o brasilero. Y le preguntamos y nos dijeron que no juguemos más porque las almas que bajan, o sea, después quedan dando vueltas en el lugar donde se le invoca. Esa noche no dormimos y bueno, creo que esa fue la última vez que jugábamos al juego de la Copa. La verdad, bueno, muy buena la radio y siempre lo escucho. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Bueno, lo que te voy a contar sucedió en una logística de acero inoxidable en la zona norte. Se pusieron los empleados un día que no estaban trabajando, estaban sin insumos, no sé, bueno. El tema es que se pusieron a jugar a la huija. A partir de ese día empezaron a haber líos adentro de los vestuarios. Se abrían las duchas del lado del agua caliente. Se abrían los cofres con los candados puestos. Este, nos han corrido que no sabemos qué era de adentro de los vestuarios. No se podía uno bañar tranquilo, no podía pasar por el lugar. Se encendían las luces de la guardia. Y una vez estábamos en la parte de atrás de la guardia, en el ingreso a la logística, y se sintió como que algo pasó por lo que sería entre medio de las chapas. Se veía las sombras, ¿no? Una cosa loca. La verdad, no sé para qué juegan esas cosas, sabiendo que no está bien, no está bueno, y después hubo uno que tiene que laburar de noche, se tiene que fumar todo eso. Es horrible. Subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor, soy Carlos de Quilmes. Yo un tiempo atrás juraba de remisero. Llaman una vez, me mandan a un viaje de una gente que iba a Brasategui. Bueno, llegué y me estaban esperando en la puerta. Llaman el moto y me dice, ahora viene y lo tenía que llevar a la casa de la madre urgente. Bueno, yo estaba ahí esperando y veo que traen un nene. No, no, 10 años, 11. Venía con otro más, parecía que era el hermano. Y abren la puerta y el muchacho me dice, quédate tranquilo que no te va a hacer nada. Bueno, está bien, dice yo. Sube, cierra la puerta y me dice, tenés que seguir al de la moto. Bueno, sigo al de la moto y el pibe me seguía diciendo, quédate tranquilo que no te va a hacer nada. No te va a hacer nada, vos quédate tranquilo, me dice. Yo lo miraba por retrovisor y decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y me repitió así como dos, tres veces. Yo lo miraba nada más y el pibe me dice, lo que pasa es que él está poseído, tiene un demonio adentro. No, cuando me dijo así, no sabés, o sea, corrí todo el asiento para adelante porque lo tenía tibito justo atrás. Pero capaz que este loco me agarra, me corta el cuello, tenía un cagazo. Y bueno, y justo para el semáforo en rojo y el venito agarra y le dice al hermano, mirá el color de mi amigo. Y dice, uy, no sabés cómo estaba yo. Lo llevé, pasé la loma de burro, pero lo hice saltar de rápido que iba. Y lo dejé ahí en Brasategui y bueno, después nunca supe más nada. Pero a esa dirección no fui nunca más. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. 9 de la noche con 14 minutos en la República Argentina. Gracias, Pierluigi. Pizzas y fast food. Arroba pierluigi.lugano. Seguilo en Instagram. Arroba pierluigi.lugano. Están en Avenida Eva Perón 4910. Avenida Eva Perón 4910. Mona, ¿cómo comimos, eh? Qué delicia. Un abrazo muy grande. ¿Puedes creer? En Avenida Eva Perón, Evita y todo. ¿Podés creer, Héctor, que la gente me pregunta por privado, además del body painting que pegó como loco, me preguntan qué van a cenar hoy. ¿Podés creer? Ya está sandwich de melancia, ¿no? Y están siguiendo, claro, y están siguiendo las redes de todos los lugares fabulosos que nos mandan noche a noche para mantenernos divinos. Sí, Pierluigi, gracias. Porque hay que llenar toda esta cultura. Combustible espiritual, lo que nos da Pierluigi. Bueno, la mona en body painting, sí, dicen por acá. Está más buena que comer el dulce de leche del fra. Te agradezco. El señor que habla, que lo salvó en el río de Santiago del Estero, es Iman Yá de la religión umbanda, dice un amigo. Iman Yá. Muy bien. Hola, Héctor, somos Guille y el Negro de Toledo, España. Hace 22 años que estamos acá. Te escuchamos todas las noches. Y las que no podemos cuando trabajamos de noche, te escuchamos por Spotify. Besos, aguante la pop y la noche paranormal. Che, este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los cuelgo en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Suscribite gratis a mi canal de YouTube. Búscame Héctor Locutor. Apreta el botón de suscripción. Hay una campanita, que si tocas la campanita, te llega una alerta cada vez que yo subo un contenido nuevo. Todas las historias centrales están en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Y todos los programas que hicimos, y los viejos, los de las temporadas anteriores también. Así que si querés hacer maratón de la noche paranormal, Héctor Locutor en YouTube. Ahí tenés absolutamente todo. Para hablar en vivo con nosotros, 4-535-4204. 4-535-4204, directo de la radio. Y si no grabás un audio de WhatsApp, lo envías al 11-27-84-1073. Mauro, estás en vivo. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá te recibimos con la mona. Mauro, ¿de dónde sos? De Lavallol, zona sur. Lavallol. Te escuchamos. Vale. Bueno, la historia es de mi tío, mirá. Mi tío es camionero de una empresa muy conocida, que empieza con la letrada. Pero bueno, más que nada, vía, o sea, ruta, yendo para Santiago del Estero, ellos paran en un refugio. Refugio, los camioneros le llaman a las paradas del colectivo. Que, bueno, pasa un colectivo cada 5, 6 horas. Las que tienen el techito, ¿no? Correcto. Bueno, paran con su compañero a hacer sus necesidades, a cambiarse de lugar, o sea, porque viste que al manejar muchas horas, duerme uno, el otro maneja y después viceversa. Cuando, bueno, se preparan un sándwich, se sacuden la ropa, abren el camión para ventilarlo, todo, imagínate, ruta, 4 o 5 de la mañana, nadie, ellos y las estrellas, nada, suben al camión, se le cruza un hombre a altura máxima de un metro 95, todo vestido de negro, sobre todo, y sombrero. Y el compañero le dice a mi tío, ¿lo viste, Fabián? Sí, yo vi lo mismo que vos. Y se empezaron a tocar, estamos dormidos, es la hoja de coca. Bueno, siguieron hasta una estación de servicio que había 6 camiones, Héctor. Esos 6 camiones, bueno, se empezaron a hablar entre ellos que por qué había tantos camiones en esa estación de servicio. Los 6 camiones habían visto al mismo hombre de un metro 95 con sobre todo sombrero y que nada, lo único que hace es cruzarse de ruta, o sea, cruzarse por adelante los camiones, pero cuando el camión frena. No hace nada, solamente se desaparece así de golpe. No hace nada, solamente se te cruza por adelante el camión y te mira, o sea, no emite sonido, solamente se te cruza por adelante el camión, pero, o sea, el camión obviamente frenado. Gracias por contarlo, Mauro. No, de nada, Héctor, un abrazo. Un abrazo. Hola, muy buenas noches. Quería contarles mi historia. Esto comienza a fines de 2001. En aquellos años tenía 7, una noche de verano de mucho calor. Me atreví a dormir con los pies para afuera de la ventana. Dormité. En eso siento que me tironean de los pies. Del susto que tenía, corrí a la cama de mis padres y les conté. Ellos no podían creerlo. Pero después las cosas empezaron a hacerse extrañas. Empecé a soñar con un duende bajito de pelo largo. Me llamaba todas las noches, en mis sueños. Tuve que dormir con mis padres hasta que cumplí 11 años. Una noche, mientras dormía, escuché como alguien golpeaba la puerta con mucha fuerza. Desperté a mi papá del susto. Mi padre a la mañana siguiente me comentó que en el piso ciego del baño de mi casa, mi tía hacía abortar a mis primas y tiraban los bebés ahí. Y que siempre se escuchaban cómo lloraban esos bebés. Desde ese baño. Hoy tengo 27 años. La última vez que soñé con ese duende fue cuando tuve a mi primer hijo. Esta historia es real. Quiero contarles algo que pasó hace unos meses. Mi hermana empezó con un mini emprendimiento y se puso a hacer duendes de porcelana. Le iban muy bien en las ventas. Le iba fabuloso. Pero en su casa pasaban cosas raras. Desaparecían objetos. Había ruidos. Una noche su vecina de enfrente escuchó tanto ruido que se acercó a su puerta para mirar a ver qué ocurría. Había, según ella, una personita queriendo entrar en la casa de mi hermana. ¿Qué hicieron al día siguiente? Aterrados. Se deshicieron de todos los duendes. Saludos y hasta la próxima historia. 9 y 20 en la noche. Me están escribiendo muchos amigos y amigas, muchos oyentes de la pop a mi Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Me podés seguir ahora en Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Y por privado, por inbox, me cuentan la historia. Hola Héctor, buenas noches. Hoy hablando con un compañero de laburo. Me comentó que si llego a tener un familiar o si quiero ir de onda al cementerio de Luján, que no se me ocurra ni loco. Que el cementerio de Luján es el más maldito. Que entras y a la semana se te muere un integrante de tu familia. El cementerio municipal Luján, Buenos Aires. Pueden chequear esta historia. Bueno, yo la tiro al aire para que la chequeemos entre todos y todas si les pasó algo así. Yendo al cementerio de Luján. ¿Está maldito el cementerio de Luján? Mito o realidad. 11 27 84 1073. Audio de WhatsApp 11 27 84 1073. Héctor, escucho Luján y me acuerdo de otro gran mito que hay que tiene que ver con la basílica. Tan querida, tan admirada, tan venerada, tanta gente que va a agradecer a pedir también. Bueno, hay varios mitos que si vas en pareja a pedir algo... ¿Te separás? ¿Te separás? ¿En serio? ¿Al mes o a los dos meses? Hay que darle tiempo. Por eso hay mucha gente, cuando decís Luján me viene a la cabeza ese tema del mito de muchas parejas. Tengo varias parejas conocidas que se han separado. No han quedado en muy buenos términos. Entonces ya que planteas lo del cementerio de Luján quisiera plantear también la procesión. La preelignación. Exacto, por eso. Pero bueno, hay mucha gente que ha ido a agradecer, famosos que van. Recuerdo Pampita, por su última hijita, por Ana, lloviendo, todo caminando hasta allá. Pero bueno, ahí diría Héctor, mito, realidad. Lo tiramos al aire para que entre todos lleguemos a una conclusión, ¿no? Total, y aparte como siempre decimos acá con Héctor, escuchamos todas, todas las voces, todas las religiones, todo lo que pienses, siempre está este lugar que es la noche paranormal. 9 de la noche con 23 minutos, nos está esperando Matías en Paraná. Hola Matías, querido. Hola Héctor, ¿cómo andás? Bien loco, te escuchamos, escuchamos tu relato. Acá te cuento, estoy re nervioso. Tranquilo, tranquilo. Bueno, veníamos el viernes de San Benito, en una localidad cercana a Caparana, con mi nene de 11 años. Veníamos en el auto, agarramos una calle que es de tierra para desviar una parte que está cortada. Y es una parte que es bastante, digamos, tipo campestre, ¿viste? Que une las dos localidades, calle Rivadavia, de San Benito. Ahí de un lado hay algunas calles, del otro lado hay un monte enorme. Y bueno, cuando íbamos a ponerle a 80 metros, empezamos a ver una persona caminando por el lado derecho. Más o menos a 80 metros le digo a mi hijo, eso que es tener una persona, un espíritu. Pero le digo, es broma, porque vivimos escuchando el programa. Y bueno, se mete a la casa, había una casa, pero había un terreno adelante. Y a mitad del caminito que llevaba a la casa se da vuelta y nos mira. Y ponele a 10 metros que la pasemos en el auto por el costado, esa entidad desaparece. Pero lo raro del tema es que yo le digo a mi hijo, ¿vos qué viste? Le digo, y él me dice, acá está él al lado mío, si querés que te lo cuente. Yo veo una persona blaca, alta, con capucha, de un buzo marrón. Y yo le digo, no, yo vi una nena, porque yo patentemente vi una nena de estatura mediana, un metro cuarenta, que se da vuelta con los pelos sueltos y nos mira, y en el momento que estamos por acercarnos, se fuma. Eso es raro, habría que consultarlo con el maestro de la Jera también. Pero claro, se lo preguntamos mañana, mañana hasta Antonio. Oíme, repetime, ¿en qué ruta fue esto? No, es un camino vecinal que sale a la ruta 12, viene a ser entre San Benito y Paraná, calle Rivadavia. Calle Rivadavia, entre San Benito y Paraná. Gracias querido, te mandamos un abrazo, Matías. Gracias, gracias. Loco, toda la familia escuchando, Matías con su hijo, está buenísimo esto. ¿Sabés el ritual que se está viviendo, Mona, en cada rincón del país, con mucha gente que está preparando la cena o cenando en familia? La tele está apagada porque no son caretas, porque apagan la tele, y la radio está como protagonista. Qué bueno, por eso siempre estamos en los hogares, como dice Héctor, con la noche paranormal. El abrazo gigante a todas esas familias que están noche a noche, el abrazo a los privados de la libertad que nos escuchan. Y que somos un pedacito de esperanza para esa gente también, Héctor, porque todas las noches recibimos mensajes. Para los que están en la ruta, para los que están en las casetas de seguridad, que le hacemos también gran compañía. No hay un día que no nos digan gracias por acompañarnos noche a noche, porque se hace más fácil, más llevadero el trabajo. Y el agradecimiento de Héctor, mío, y de todo el equipo por estar del otro lado. Recién mencionábamos, casi azarosamente, situaciones paranormales en el cementerio de Luján, a partir de lo que contaba un amigo del otro lado del parlante, y la mona que agregaba la basílica de Luján, como lugares que encierran alguna especie de maldición. Bueno, todo el mundo quiere opinar, y hay audios en el 11 27 84 1073. ¿Cómo estás Héctor? Soy Leandro de Lanús. El mito de que están hablando de la basílica de Luján es verdad, hace años se sabe. Mirá, a mí me pasó, no es como un mito urbano. Si vas a la basílica y entras sin estar casado con tu pareja, no pasan dos meses que te separas. Es así, tal cual lo explicó tu compañera. Dios mío, esto yo no lo sabía. Tenemos en primera persona. Estoy mirando para el costado y varios de los integrantes de este equipo me están diciendo, yo fui y me separé. A mí también, sí. Entre ellos el operador de hoy, que es amigo de toda la vida. ¿Se puede contar al aire, Igor? Sí. ¿Vos estabas en pareja y te separaste por ir a la basílica de Luján? Qué locura. Bueno, ¿podés dejar la cortina lupeada y entrar un segundo en el estudio? Sí, por favor. Abre el micrófono, por favor. Testimonio, ¿podés decir en primera persona? ¡En primera persona! No, ¿podés hacer eso? Abrete un segundo, abrite un micrófono. Diez segundos, Igor. Diez segundos, esto es en vivo. ¿Vieron, chicos, que uno lo tira por algo es? Porque me llegan muchos comentarios. Y mirá. Sé de muchas parejas, Héctor. Te voy a decir algo. Yo no conocía ese mito, pero ahora me está dando miedo porque son muchos más de los que creí. Hola, Igor, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Qué locura esto, ¿no? Sí, una experiencia paranormal. Totalmente. ¿En tu caso cómo fue? En mi caso estábamos en pareja y, bueno, fuimos a pedir a la iglesia, bueno, por esa unión. Y no terminaron de pasar, como dicen acá, dos meses, un mes, dos meses, y me terminé separando. ¿Cuánto tiempo llevabas en pareja? Cinco años. Ah, encima no era una relación de cinco menos dos. Con sagrada, Héctor. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que fuiste a hacer ese pedido, ese ritual a la basílica hasta el momento que se disolvió la pareja? Dos meses. O sea, nada. Nada, nada. Es inmediato el mito este. Sí, sí, inmediato. O sea, recién lo escuché y dije, ah, me pasó, pero para mí fue natural, ¿no es? Claro. O sea, y ahora lo relacioné todo. Dios mío. Igor, gracias. Contado, por favor. En primera persona, como tiene que ser. Como tiene que ser. Pero no sabía que teníamos casos acá en el equipo. No, yo pensé que vos lo habías escuchado, que lo habías leído en internet, pero ahora que... No, conozco varios casos, Héctor. No lo puedo creer, no lo puedo creer, porque ¿sabes qué me pasa a mí? Voy a decir la verdad lo que me pasa. Yo no soy religioso, pero sí muy respetuoso de los lugares sagrados de la religión católica, sobre todo porque es la religión que más allá de que no me siento hoy un religioso en los años de mi adolescencia, sí participé mucho de campamentos, de acción católica, etc. Pero si hablamos de religión, con el catolicismo es con quien más cercano estás. Es con quien, digamos, de la mano de la que recorrí, porque era gran parte de mi espiritualidad, aunque hoy no sienta verdadero muchas cosas que dicen, ¿no? Pero al margen, me pasa con los lugares. Por ejemplo, la Basílica de Luján, para mí es un lugar sagrado y obviamente cada vez que voy a Luján es como una visita obligada. Pero no a rezar, capaz paso a... Pasas. Como un hecho cultural o como algo turístico, a sacarme una foto o lo que sea. Pero ahora que me cuentan estas historias... Andás solo con un amigo o un familiar. ¿Sabes qué? Estoy pensando que yo también fui en pareja una vez y me separé de esa persona. Claro. Pero no tengo recuerdo si me separé... En el lapso de tiempo. Claro, si fue relativamente corto el plazo entre que fui y me separé, pero me dejan pensando. Mirá si el mito o realidad en este caso le tocó al propio conductor, el señor Héctor Ross. No sé, te digo, lo tendría que pensar. ¿Está chequeado? Hay que chequearlo. Tendría que preguntarle a mi expareja con quien fui. A ver si... En qué fecha aproximada fueron. Si fue relativamente antes de la crisis, etc. Pero seguramente a mucha más gente le pasó 11, 27, 84, 1073. Ahí los esperamos. Adelante. Hola Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, lo de la Basílica de Luján es cierto. Yo tengo bautizado en Luján. Tengo 38 años. Y soy de Quilme, David. Y siempre se dijo eso, de que la Virgen es muy celosa, dicen. Que por eso las parejas que van allá después se separan. Bueno, otra historia más. Hay uno más, dale. Hola Héctor. Buenas noches. Peque de la Fe. Es verdad lo de la Iglesia de Luján, que si entras con tu pareja, al poquito tiempo te separan. Pero si entras de la mano, si entras de la mano, es como que se pone celosa la Virgen y te separas. Qué bárbaro. Abrazos. Muy buena la radio. Esto va a generar grieta, porque muchos fanáticos religiosos te van a decir, es una barbaridad. Lo que pasa es que nosotros no queremos bajar una línea. Tampoco decimos que es verdad esto. O sea, contamos todas las historias alrededor de los fenómenos sobrenaturales, paranormales o místicos. Absolutamente, Héctor. Y por eso están todas las miradas del que cree, del que no, el que le parece una locura, como dice Héctor. Y también yo tengo cantidad, cantidad de parejas que acreditan esta historia. Y tengo acá muchos mensajes más que en un rato los leemos también. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Che, murió el Papa Benedicto XVI, Ratzinger. ¿Se acuerdan? El Papa en mérito a los 95 años murió Benedicto. La peli Los Dos Papas lo tiene él como protagonista en el rol, en la personificación de Anthony Hopkins. Increíble. Y de Bergoglio lo hace, no me acuerdo el nombre del otro actor, pero es un peliculo, Los Dos Papas, que te muestra toda la interna de cómo llegó Bergoglio a ser Papa, según los testimonios recogidos y la mirada del director, ¿no? Pero bueno, la muerte del Papa Benedicto XVI, esto es de último minuto, te lo contamos también acá en La Noche Paranormal. Ella está en Quito, en Ecuador. En Twitter es arroba Josefa Roballo. En Instagram arroba Dama Oscuridad. Trae historias paranormales internacionales. María José Roballo, estás en vivo. Hola Majo, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches, acá con la Mona te recibimos. Hola Majo, ¿cómo estás querida? Hola, Mona. Muy bien, qué gusto escucharte de nuevo. Gracias, mi amor. Gusto tenerte a vos. Sí. Haberte conocido a través de Héctor, que me has dicho que sos fabulosa. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y yo soy exagerado, ¿viste? Qué barbaridad. Bueno, Majo, bienvenida. Primero te pregunto, un fin de semana, que cómo estuvo en Quito, están un poquitito enquilombados ustedes como país, ¿no? ¿Está todo más tranquilo? Ya mucho más tranquilo, ya pasó todo el relajo, ya todo está volviendo a la normalidad. Bueno, bueno, me alegro. ¿Tuviste tiempo de subir algo a las redes? Sí, subí algunos videos y de paso quería pedirles, Héctor, si me permites. O sea, está bien siempre como acabé de escuchar, dar la opinión acerca de lo que uno cree, pero creo que no hace falta ser grosero ni como dicen ustedes, bardear. O sea, si no te gusta el video, a ti no me gusta o no lo sigas viendo o qué sé yo, pero no hace falta o abstenerse de decir cosas. ¿Por qué decís esto? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? No, no, no te perdiste nada, sino que a veces hay algunos videos que han generado que las personas empiecen a discutir y la verdad eso no me agrada mucho o que dicen algún comentario grosero porque el video les parece que es falso. O sea, en la red no podemos ninguno asegurar si es verdadero o falso, a menos que uno mismo haya sido testigo. Uno trata de subir lo que ve interesante en las redes, lo que encuentra, y ya queda a criterio de cada uno pensar si puede ser real o puede ser ficticio. Pero el punto es que no hace falta ser grosero con nadie si es que alguna persona piensa que es real y otro que no. Eso nada más. Bueno, es un buen mensaje, sobre todo porque estos temas generan debate inmediatamente, pero me parece que el ejemplo que deberíamos tomar todos es el que hacemos en el aire, el que tomamos en el aire, donde no se juzga la historia del otro, simplemente escuchamos. Sí, sí, claro que sí. O sea, la idea es escuchar porque si queremos encontrar verdades absolutas, tenemos que dedicarnos nosotros a investigar y aún así a veces uno cree lo que ven los propios ojos. Entonces ponerse a juzgar o a calificar a los demás es complicado. Y sobre todo se hace un ambiente de mala sangre que la verdad a mí no me gusta mucho. No, está bien, estamos de acuerdo con vos. Te pregunto sobre la historia de hoy. ¿Cómo se titula y cómo llegó a vos? Bueno, les advierto que la historia de hoy es una historia bastante cruda. Muy pocas veces he contado historias y este es de un asesino, pero es de un asesino ya de nuestro siglo. No estamos hablando de asesinos de los 80, de los 90, donde se escuchaba más de estas historias, sino de asesinos bastante crueles y es conocido como el Aníbal Lecter de Polonia. No sé si han escuchado el caso. Sí, un carnicero, ¿no? Tremendo. No, 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 este no es un carnicero, es otro. ¿Chicatilo es el apellido? No está el apellido, solamente está como nombre Vladimir, pero no es el que hacía... Esta no la conozco, esta historia no la conozco. No, 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 no. No creo que la conozcan porque no se difundió mucho, pero es una historia bastante impactante de un asesino que hizo algo que sí llama mucho la atención. Bueno, ¿cómo titularías la historia? Dejémosle en el Aníbal Lecter de Polonia, a pesar de que hay varios, según sé, pero tal vez encuentren en esta historia algo que les llame la atención. Suban el volumen. María José Roballo en vivo. Te escucharon. Uy, mirá ahí. Mirá cómo empezaron los perros. Es que cada vez que la presentas y empieza la historia es una cosa tremenda. ¿No está preparado esto? No, no, no. ¿No está preparado? Majo, ¿qué pasó? No sé, no se puede a veces. Les agarra como una energía. Parece a propósito. La otra vez del hotel pasó lo mismo. Yo en algún momento le dije a Majo, vos no tenés un churrasco crudo que cuando vas a contar la historia lo revoleás y los perros se vuelven locos los perros cuando empiezan a contar la historia. Bueno, Majo, te escuchamos. Muy bien. Bueno, esta historia, chicos, quiero contarles que es 100% real y empieza hace pocos años. Esto sucedió en el año 2000, más o menos. Quiere decir que es bastante cercano a nuestras fechas. Cuando en una familia un padre decide abandonar su hogar, cuentan la historia que por irse con otra persona, pero ese no es el problema. El problema es que a partir de que decide abandonar el hogar, deja a su mujer y sus hijos totalmente abandonados. Tal es así que la mujer no logra conseguir trabajo, no pueden vivir, les botan de la casa. Ahí pasan un montón de penurias que el hijo mayor no logra soportar porque se da cuenta que el padre ha hecho una nueva vida y que vive bastante bien. Sin embargo, a ellos les abandonó totalmente y no solamente que tuvieron que pasar hambre, que tuvieron que vivir en la calle, sino que pasaron un montón de atrocidades propias de ya no un nivel de pobreza, sino ya un nivel más bajo, donde no tenían absolutamente nada. Pasa el tiempo y este chico empieza a generar mucho odio con su padre y de hecho no conversa con él, pero empieza a fraguarse en su mente. No se sabe bien de lo que comentan los médicos que ahora lo estudian, los psiquiatras, si él ya tenía esta inclinación hacia una psicopatía o la va alimentando poco a poco, porque en el resto de cosas era un ser humano normal. Pasa muchísimos años, muchísimos años planeando qué poder hacer. Obviamente crece él y sus hermanos, pueden trabajar, tienen una casa. Cuando él en esta planificación decide llamar a su padre un día. Cabe señalar que él vivía con su abuelo, con el padre de su padre, que con el tiempo lograron acercarse, y con sus hermanos. Invitan un día al padre, lo invita a la casa, y cuando el padre llega, el hijo lo lleva hacia el sótano. Pero el padre nunca sospechaba lo que este muchacho pensaba hacer. Y obviamente lo primero que hace es darle un golpe, un golpe tremendo en la cabeza. El padre queda desmayado. Pero la idea es que este muchacho no quería que su padre muera sin sufrir. Y había estado afilando un destornillador para poder darle una muerte tremenda a su papá. Y efectivamente así lo hizo. La muerte está contada con tanto detalle que es bastante cruel poder repetirlo. Pero la parte más impresionante es que él tenía un cuchillo muy afilado. Y lo que decide hacer es sacar a partir del cuello toda la piel de la cabeza y la cara de su padre. Y durante toda la noche confecciona con esta piel una máscara. Y la hace tan perfecta que la idea de él era ponérsela sobre su propia cara. Había construido ya unas prótesis. Había construido una especie de peluca que la rellenó con el pelo de su propio padre. Y se puso esta máscara y quedó exactamente igual. Es por eso que a este asesino le llaman el Aníbal Lecter. No sé si recuerdan que en la película el asesino usaba la piel como un traje. Logra ponerse esto y sube a la cocina. Para todo esto el abuelo se despierta y se pone a conversar con él. Y él desayuna. Pero el abuelo no se da cuenta que no está conversando con su hijo que ya estaba muerto. Sino con su nieto disfrazado con la propia piel de su padre. Y lo único que comenta el señor es que mientras conversaba con él veía como un cierto chorro de sangre le caía por el cuello del muchacho. Le comentó algo pero él le dijo que no pasaba nada. Y acto seguido salió de la casa. El abuelo baja al sótano y obviamente se imaginan lo que encuentra. Una escena macabra del cuerpo del padre donde la cabeza había sido desprendida y tirada al jardín de junto. Entonces es el señor quien llama a la policía alerta de esto. Y mientras tanto el chico que para ese entonces tenía 26 años apenas miraba toda la escena puesta la máscara de su propio padre. Viendo lo que pasaba y cuando se da cuenta que ya era el único sospechoso empieza a correr pero obviamente lo apresa unas cuadras más adelante. Cuando le preguntan este caso es súper raro y poco conocido porque él no tiene necesidad de matar a nadie más. Era solo este odio que tenía hacia su padre y lo que llama la atención y por lo que el caso es famoso es porque él planificó y hizo todo esto de la máscara que no es algo digamos entre comillas normal para un asesino. Así que si lo quieren buscar este es el caso del asesino que se hizo una máscara con la propia piel de su padre. En venganza de todo el odio y la soledad que había sufrido por muchos años. Tremenda la historia. María José Roballo en vivo desde Quito, Ecuador. Te seguimos en arroba Josefa Roballo en Twitter, arroba Dama Oscuridad Instagram. Majo, te mandamos un beso grande que arranques bien la semana. El miércoles volvemos en vivo. ¿Qué te parece? Sí, el miércoles en vivo como siempre. Yo gustosa de conversar con ustedes, Héctor y Mono. Un abrazo grande, grande y el miércoles estamos encontrándonos de nuevo. Beso grande. Abrazo, Majo. Chau, chau. Hoy estaba María José Roballo en Ecuador. Héctor, yo quiero ser invitado a la noche paranormal. Soy cocinero hace 19 años en un restaurante. Bueno, ganó muchos casilleros con ese dato, ¿no? ¿Qué te parece, querido? Que cocine, ¿eh? Los chicos primero prueban y van y la autora prueban la comida a ellos. Si no se caen redondos, vamos a nosotros. Si no tienen baba blanca a los costados de la boca. Así se usaba en altas esferas y en la edad media. Los reyes probaban último. Si no caía seco, pasábamos. No somos reyes, pero el programa no sale al aire. O sea, los productores lo podemos cambiar, vamos a decir, la verdad, no es en contra de ellos. Buenas noches, Héctor. Te saludo de Montevideo. Pasen, por favor, a Hotel California, que queda a tono con la historia de Roballo el otro día. Bueno, lo buscamos en un rato. Héctor, te escucho desde Morón. Conocí la radio de casualidad hace pocos meses. Excelente el programa. Soy Jorge. Equipo paranormal. Hola. Quería proponerles que exista un especial de hombres lobo. Es muy interesante escuchar estas historias. La luna tiene cierto magnetismo. Pensar en esas historias es muy sugestivo. Saludos desde Córdoba. Mi nombre es Mari. Marta en Portevedra dice hace dos meses los escucho. Comento con personas de su programa y todos me dicen, sí, volvieron. Yo ya los escuchaba. Parece que yo era la única que no sabía de este programa. Los felicito por el éxito. Héctor y Mona, buenas noches. Ponga Noche Vudú de la Renga. Soy Juan de Lobos. Los escucho siempre con Lorena de Patagones. Hola, Línea 88 presente. Héctor, saluda por favor a Línea 88. Saludo, Línea 88. Hola, Héctor y Mona. Estoy en el auto con mis hijos Milena y Franco y mi marido Jorge. Estaban yendo al preestreno de Thor, pero sin perderse la noche para hablar. Excelente. Los chicos me pidieron escuchar Trasnoche Paranormal. ¿Pueden creerlo? Como tiene que ser, querida. Correcto. Hoy tengo Franco, pero siempre me acompaña en camino al trabajo. Saludos y éxitos. Excelente el programa, Miriam. Hola, Héctor. Soy Diego de General Pacheco. No me pierdo un programa. Estoy trabajando. Saludanos, porfa, Mati, Jesse y Coca. A los tres, un abrazo grande. Felicidades, Héctor. Que siga los éxitos con todo tu equipo, que es el mejor. Por supuesto. Eso seguro, querida. Julián de Varela. Hola, Dani Yakuza presente. Quiero ser oyente invitada y contar todas mis historias paranormales. Llevo algo dulce, caserito, para el café. Y pone, pensalo y mirá la carita que pone. Un carita con un guiño de ojo, puede ser, ¿eh? Hola, chicos. Quiero estar en la noche paranormal. Mi nombre es Leo Lacroix. Soy cantante y les quiero contar que jamás pude ver una película de terror por el hecho de una propaganda de los 90 de alcohólicos anónimos que quedé aterrado desde ese día, hace 32 años, que me quedé con miedo, dice. Qué raro lo que cuenta este chabón. Yo podría compartir unas empanadas caseras. Vivo en Chacarita. Saludos, amigos. Anotemos toda la gente que puede traer comida y a ellos le vamos a dar prioridad en el sorteo. Todo truchera. Anótenlos. Todos los que tienen comida ganan. Que ya he puesto número uno. Los que no tienen comida no vienen directamente. Es así esto. La señorita del dulce caserito también. Uy, sí. Uy, sí. Dijo, le pongo un cafecito. Dice, chicos, definitivamente me quedé con la etapa de los 90. La escena que más me marcó en él, como hablaba Héctor y Mona, fue todo flotando, Jorge, y cuando salen los dientes, me cagué toda, dice. Y cómo tiene que ser. Mari de Pontevedra. Esa escena aterradora. Y hay muchos más, Héctor. Sí, claro. En un minuto seguimos. Quedó todo el mundo flasheado con la maldición de la Basílica de Luján. Pará, ¿de verdad es una maldición? ¿Más gente vivió sucesos paranormales? Hola, Héctor. Sí, lo del mito de la Basílica de Luján es verdadero. Yo fui a pasear una vez con mi novia, mi novia, mi señora en ese momento, y como el mes y medio nos terminamos separando. Así que es verdadero. Bueno, ¿tenés más? A ver qué dicen. Por Dios. Hola, buenas noches, Héctor. Hace 19 años que voy con mi marido a la Iglesia de Luján y todavía me lo estoy aguantando. Un beso, lo escuchamos todas las noches, Marcela de Talar. No tuvo suerte, Marcela. No tuvo suerte, tiene que ir un par de veces más. Se ve que lo apretaste un poco, porque dicen que hay que ir agarrado de la manito. Porque es muy celosa la Virgen. Qué bárbaro, a ver. Que cada santo tiene, cuando uno le tiene fe, pero todos te cobran si no cumplí. Así son todos. Porque muchas veces hay polémica. Dale, Héctor, sos un capo, genio. Soy Gustavo Remisero, desde ya, de hace mucho te escucho. Pero para, Gustavo. Gustavo, es muy interesante lo que plantea. Y polémico, las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Porque él está planteando que con los santos haces una especie de pacto, que si no le cumplís, el santo te caga, te fusila. Sí, parece que si no sos cumplidor, porque digamos, llega gente a saludar. ¿Habrá traído algo para comer? Hay que ver. Según Krupnik, no. Nuestro señor periodista en tecnología. Krupnik vive en el gimnasio. Lo único que hace es ir al gimnasio y venir para acá. No, pero escuchame, quiero decirte lo siguiente. En el gimnasio toma esos licuados. Va conmigo por el boy painting, este chico que es escultural. No, pero él sí, o sea, él yo no puedo. Escúchame, Héctor. Él va en nombre mío. Te cuento una cosa del señor Nico Krupnik, que es número uno acá en el programa con Héctor Ross. Es la única persona, por lo menos en la República Argentina, que come y adelgaza. Me lo contó él, tiene un temita. Pero no, como me toman esos licuados proteicos que cuando van al baño, tenés que bajar, tenés que cerrar el edificio cuando va al baño. Porque es una cosa... Hay una descarga importante. No, olvidate, es una bomba, una bomba atómica. Ah, bueno, no sé, él me comentó. Por eso está en estado físico, espléndido. Pero vive en el gimnasio. ¿Cuántas horas por día Krupnik le dedica al gimnasio? Dos horas por día. No es mucho, Héctor. Sí, pero todos los días, dos horas. Sí. No, es un montón. El flaco se la van. Yo dos horas por año le estoy dedicando. Y se nota, obviamente. Se nota claramente, ¿no? No, vos siempre estás impecable, Héctor. Escuchame. Hay que cerrar el pico un poco por mucha empanada que están mandando. Parece que todo dice... Te digo, la verdad, este... Mi hija lo único que dice, no, hay que cerrar el pico. El otro día, yo... Tiene razón tu mamá. El otro día estornudé, estornudé una empanada de mi gusto, me salió por la nariz. Se me quedó trabada. Era de vacío. Te lo juro, ¿eh? Me fui a dormir, tuve una pesadilla. Levanto la almohada y lleno de empanada de mi gusto. Tanto que estés persiguiendo suelo. Hay que preguntar a la acera. ¿Qué significa? ¿Qué significa soñar con las empanadas de mi gusto? A ver, ¿qué más dicen de la basílica, por favor? Hola, buenas noches. Yo soy de acá, de Torre, del partido de Luján. Muy bien. La verdad, desconocía del mito. Y hasta ahora llevo 10 meses de novio y entramos de la mano a la iglesia de Luján. Uy, Dios. Entramos de la mano y hasta ahora... Bendecite, hacete bendecir. Llevamos 10 meses juntos y no nos separamos Se quedó impactado este chico Es de Luján aparte Como Luciano Pereira No conocía este mito y sobre todo No es que no te dé crédito a vos Cuando lo contaste dije bueno Una anécdota que trae la mona Queda ahí, resulta que explotado Parece que a un montón de gente le pasó, a ver que más dicen Hola buenas noches paranormales Hola Bueno yo me uno al club de los separados Yo también no soy Creyente, religioso Pero bueno, acompañé a la que era mi Mi chica en ese momento Y también al poquito tiempo Nos separamos, la había acompañado En una de las procesiones De esas caminatas que se hacen Hasta Luján Pero bueno, al final nada, caminé el pedo Y no sé cómo lo van a, pero si te quedas separando Y te huampearon encima Seguro, eso no lo sabéis No, pero seguro, seguro que lo huampearon Pero sabes que es el tema Héctor Que no se llega a los dos meses Es increíble En la mayoría de los casos Quiero pensar que es una A ver, que hay una cantidad de mensajes por efecto dominó Pero que no puede ser una maldición real Porque la verdad Quedaría decepcionado Porque uno cree que no te puede hacer daño Una figura sagrada ¿Qué dijo el oyente que llamó? Todo santo te cobra Y más si no cumplís con las promesas Entonces el traicionero sería uno Que va y le promete al santo Hacer algo que después no hace Y por eso la consecuencia A mí me parece tremendo Prometer a uno cumplir A nivel vida Me parece que uno Una promesa Es uno Pones el alma Pones todo Y hay que cumplirla igual Muchos mensajes sobre este tema también ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Hola Héctor ¿Cómo les va? No sé sobre el cementerio Que comentaba Héctor Pero les puedo asegurar Que lo de la basílica Es verdad Conozco un montón de parejas Que se separaron Quien firma Leo De Luján Buenos Aires Buenas noches Héctor Soy Darío De Villa Ballester El mito De la basílica De Luján Es así Si entras por el ingreso Principal De la mano De tu pareja Sucede Probablemente Te separes Porque la virgen Es muy Celosa De sus fieles Hola Buenas noches ¿Cómo les va Equipo Paranormal? A mí también Me pasó Con mi Vígen Es celosa Por eso te separás Yo no lo creo Dice el amigo José C. Paz Héctor Soy Ana de Parque Patricio Yo fui a la iglesia de Luján Cuando nació mi hija En 2014 Con el papá Al tiempo Nos separamos Son una gran compañía Hola Héctor Acá mi madre aporta Que lo están viendo Como algo negativo Pero tal vez la virgen Te da un empujoncito Que necesitas Para dejar atrás Alguien que no es para vos Qué buena mirada Vero de Citibel Me encantó Vero Puede ser Vero La mamá de Vero es Qué bien la madre Vero Héctor Soy Esteban Detenido en la unidad 23 De Varela Aquí sí pasan cosas paranormales Bueno Hay que contar también La experiencia de la gente En cárceles En comisarías también En comisarías Yo he tenido Héctor A lo largo de este año Que llevamos juntos Muchas historias Del tema De los chicos privados De la libertad Las chicas también El tema de las rejas El tema de cuando Hay un fallecido En el medio Empiezan a ver La sombra O ver el halo blanco Que aparece Escuchar aunque te vayas El ruido El ruido De las celdas Que te queda dando Vuelta en la cabeza Y hay muchas historias Es para hacer también Un No sé si un especial Pero un relato Con esos temas Puede ser Es más Yo te subo la apuesta A mí me gustaría Hacer un especial En vivo Desde algún cementerio Desde alguna cárcel Tal vez abandonada O en algún edificio Abandonado Con fenómenos paranormales Lo estamos tirando Sobre todo Para cuando haga Un poco más de calor Que esté más lindo Así podemos compartir Con el público Vamos en vivo Hasta las 12 de la noche Faltan 6 minutos Para que sean las 10 En la República Argentina Para hablar con nosotros Tenés varias opciones La primera Escribí la palabra vivo Y envíala al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 Te llamamos Y salís al aire Si no la grabás En un audio Tu historia Grabada en un audio De WhatsApp Al mismo número 11 27 84 1073 Si tenés más Llamada telefónica directa 4 535 42 04 Directo de la POP 011 4535 42 04 Quédense con nosotros Por favor La noche paranormal Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Buenas noches Omar Soy de la ciudad De Conquerío Y pasa Del año 1998 Donde falleció Una tía abuela En una casa Que teníamos antes Una casa familiar Falleció mi tía Y bueno Al tiempo Empezamos a escuchar Con mi hermano Que dormíamos En una habitación Contigua Ruidos Desde donde se corría En la silla Se prendía La luz Se apagaba Con mi hermano Nos levantábamos De noche Y no veíamos Nada O sea La luz Estaba apagada Nos volvíamos A acostar Y se escuchaba Un ruido De como que Caminaban Diferentes sucesos Hasta que Una noche Ya estaba en mi pieza Mi hermano Ya no estaba Viviendo con nosotros Y escuchamos De que decían Nombre de mi mamá En el fondo Teníamos un fondo Muy grande Con muchos árboles Todo apagado Y no vimos nada Y al tiempo Dicen Mi nombre Yo salgo a mirar Con mi mamá Miramos Y mi mamá dice Que era la voz De un ángel De que nos llamaba Luego de ahí Bueno Nos mudamos Y no Supimos más nada De lo que pasó Paso a relatar Esta historia Para todos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Buenas noches Héctor Esto es para contar La historia Que sucedió En la remisería Mi nombre es Ariel Soy de Lavallol Una noche Un colega En un volvaje En senda Lleva una pareja De vivía arriba De la remisería Al hospital de Monterande Porque el muchacho Se sentía mal En el medio del trayecto El muchacho Pega un salto Golpeando Los dos Asientos delanteros En ese momento Es cuando el muchacho Fallece A causa de un infarto Bueno Al llegar al hospital De Monterande Corroboran Alimiento del hombre Esto ocurrió Pongámosles un jueves El día sábado El muchacho En la misma senda Iba En el destino A buscar un pasajero Cuando de repente Siente un golpe Fuerte detrás de él Y al mirar por el retrovisor Ve en segundos La aparición de este muchacho Y el mismo La misma situación El golpe Y la cara del muchacho Bueno Lógicamente El muchacho Dejó el auto ahí Del susto Lo tuvimos que ir a buscar Porque no quería saber nada De subir al vehículo Bueno Trajimos el auto A la agencia Bueno El muchacho No quería saber Por nada Subir Nosotros pensamos Que era una sugestión De él Bueno Resulta que entró Un chofer nuevo Se le dio el mismo vehículo No se le dijo nada No se le contó nada Porque bueno Entró tarde El muchacho al turno Y salió directamente Con un viaje Bueno Realizó dos o tres viajes Al cuarto viaje Llama llorando a la agencia Desesperado Que bueno Que había visto exactamente La misma situación Siendo que a él No se le había contado Absolutamente Nada Así que bueno El auto Lo fuimos a buscar nuevamente Lo dejamos en la agencia Y bueno Debido a que nadie Quería usar ese vehículo El dueño del mismo Tuvo que venderlo Cambiarlo Porque nadie Nadie quería trabajar Con ese auto Bueno Héctor Esa es la historia Un abrazo grande Saludos 11 27 84 1073 Hola los estoy escuchando Y me hicieron acordar Una historia De hace 25 años atrás Cuando salí a bailar Bueno En plan de amigos Salimos a un boliche Y a los minutos Identifico a una chica Que me gusta Me acerco al charlar Con ella Y ella es muy receptiva Se pone al charlar conmigo Estuvimos 5 o 10 minutos Hablando Y digamos La conversación Avanzaba re bien Y nos sentíamos cómodos Charlando Y de pronto Ella me agarra la mano Y me dice Ah pero que mano suave Que tenés Entonces yo le digo Si lo que pasa Es que no trabajo Soy estudiante Y la verdad Si tengo la mano impecable Y no Se siente suave Y entonces Insistente en el tema Me dice Si pero mirá que suave Y me tocaba la palma Y yo como que ya Me pareció una situación Un tanto rara Porque estábamos hablando De otras cosas Y entonces En ese momento Ella hace un medio giro Y le dice a su amiga Que la estaba acompañando Hasta ese momento Y que no participaba De la conversación Fijate este chico Que mano suave tiene Le dice Y tira de mi mano Que ella ya la tenía Digamos agarrada Y le hace sentir Mi supuesta suavidad De mano Entonces yo ya Sentí que la situación Me desbordaba Porque sentía Que me perdía fuerza Que perdía Que se me aflojaban Las piernas Mientras me tocaban La mano Entonces La amiga Hace lo mismo Con otra amiga Todo fue inmediato En un instante Perdía el control De la situación Y ese grupito Entre la chica Que yo estaba tratando Más otras dos o tres Me tocaban la mano Y yo sentía Que perdía fuerza Perdía fuerza Y estaba como bloqueado Entonces En un esfuerzo mental Intento Un último esfuerzo Con el brazo Y les retiro Mi mano Mi brazo Y inmediatamente Me alejé de ese grupo Que me miraba Como riéndose Como que Nada era casualidad Fue una sensación Rarísima Que nunca nadie Me la supo explicar Pero sentía Que me desvanecía Y no habíamos Consumido nada Ni ellas me ofrecieron Nada para tomar O sea Esto surgió A partir de que Tocaban mi palma Así que bueno Recuerdo eso Tengo otras historias Pero en otra oportunidad Hector Rusi En la POP 101.5 Buenas noches Héctor Soy Germán de Campana Te cuento Lo que pasó La semana pasada Soy remisero Me toca hacer un viaje A San Antonio de Areco A Barro La 193 Voy con el pasaje Sentado hasta adelante Porque era conocida Conocida Y bueno Encargamos viaje Por eso El kilómetro 28 29 Se me da Porque tengo que pasar Un camión Si Le hago señaluce El me habilita Con la de luz De giro Lado de izquierdo Entre lo voy pasando Viste los carteles Estos que se Que están En la ruta Los colores verdes Que cuando le da La luz Como que se ilumina Veo una sombra Pasada Delante del cartel Al mismo tiempo Siento un golpe En el auto Y al mismo tiempo Todo esto pasa En un segundo El camión frena De golpe Siento que frena De golpe Bueno Yo como sentí El golpe El auto Me arriesgo Me arriesgo La banquina Y la arrimamos En el camionero En eso La pasajera dice ¿Lo viste? ¿Ve qué? Los que estaban En el medio de la ruta No, yo vi La sombra Que pasó por el cartel Y de golpe No, vi una sombra Bueno, está bien Habrá un animal Algo de eso Cuando lo arrimamos Al camionero ¿Viste la sombra? No, no la vi Vi que pasó algo Por el que la viste De reojo Pero no presté atención Cuando miramos Cuando miramos los vehículos Tenía como una mano Marcada En ambos vehículos Ya que los dos Tenían tierra Mugre Era mano Bien nítida De locos Pero todo pasó En un segundo Porque veníamos A ponerle A 80 90 km por hora Pero fue un golpe Mortal Lo que se escuchaba En el auto Hay que tener cuidado De andar en las rutas Oscuras Germán de campana Una más Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Leo Lacroix Soy de Chacarita Y bueno Yo lo que le quería contar Es algo que no puedo Superar el miedo Ya desde Tenía 10 años Hoy Hace dos días Cumplí 42 años Así que así Más de 32 años Más o menos En el año 90 Había una propaganda De Alcohólicos Anónimos Tenía doble cara Y hace poco Mi cuñado Porque sabe que Tengo miedo En general Me han pasado muchas cosas Así De tener miedo Y no puedo ver Ni una película De terror Por eso me quedó Ganas de ver It Pero sé que Que no lo voy a poder ver Ni siquiera Ni Chucky Que sé que Que todo dice No, no tenés que tener miedo Nada A mi señora Le encanta ver Películas de terror Pero No, no las podemos Compartir Porque me quedó Mucho miedo Un trastorno muy grande De esa propaganda De Alcohólicos Anónimos De los años 90 Y hace poco Mi cuñado Por hacerme burla De la misma propaganda Esa La buscó En Youtube Y apareció Y estábamos con mi señora Mi hermana Mi cuñado Y mi cuñado La puso Y me puse a verla Y dije No, es esa Fue un coso de llanto De nerviosismo Que me agarró Terrible Mi señora Mi hermana Mi cuñado Estaban riéndose Pensando de que Yo me estaba riendo Porque yo fui para la cocina Pero era De llorar de los nervios Nunca la pude superar Fue a los 10 años Y hasta el día de hoy No puedo ver nada Y tengo mucho miedo En oscuridad Capaz O muchas cosas Así que pasan Y me han pasado Otras cosas más Pero bueno Héctor Muy bueno en tu programa Un abrazo grande A todos los oyentes Chau chau Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor Mi nombre es Valeria Bueno Estoy en un reparto Y nada Te queríamos contar Estoy con mis hijas Te quería contar Que ya varias veces En distintas zonas La vez pasada Me pasó en el Seiza Ahora me acaba de pasar En Glew La radio se Me cambia Cuando están hablando De algún tema así Que se pone como Como espeso Digamos Es decir Se cambia la radio Automáticamente Y cuando la vuelvo a poner A los segundos La vuelvo a poner Pasó como un montón de tiempo Es decir Es como que Hubiese pasado Como 10 minutos Y ya estás en otra cosa Otro tema Y yo me perdí el tema Pero hace un ratito Fue re loco Porque cambió de radio Y estoy en la zona Bueno en esta zona Que estoy ahora Es Quilmes Y agarró Y pasó directamente A una radio cristiana Hablaban de Dios Y de Dios Y yo me quedé Porque en una De las tres Tocamos la radio Y pasa eso Y escuchamos Se corta A veces se corta O estamos escuchando La radio Y se cruzan sonidos De ser música Música Que no tiene nada que ver Sobre la gente Que está hablando Así que queríamos saber Si hay alguien más Que le pasa lo mismo Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor Finales del año pasado Me pasó algo Muy raro Era un domingo Y me fue a comprar Cuando volvía A mi casa No había nadie En la calle Porque los domingos Suelen no ver nadie En la calle Era un día lindo Soleado Y me cruzó un nene Que estaba vendiendo Productos de limpieza En la calle Y bueno Lo pasé largo Seguí caminando Y el nene viene corriendo A una cuadra Y me dice Che pará pará Me dice Cuando vas caminando Te sigue la vieja Me dice Y yo le digo ¿Qué le digo? Y me dice Si cuando vas caminando Te sigue una sombra negra Y se fue el nene Agarró el carrito De productos de limpieza Y se fue No lo volví a ver más No lo conocí al nene De nada Y me dio escalofrío Tipo Nada de eso Hay más historias Hola Héctor Buenas noches Acá laburando de seguridad En Canin Bueno La historia que te voy a contar No es exactamente mía Sino de mi pareja Ella vivía en una casa Ya actualmente Ya no vive ahí En la que Por las noches Cuando ella bajaba A la cocina O a su living Había personas Personas simplemente Estando ahí Como si fuese su casa Una señora en la cocina Gente en el comedor Ella tenía frecuentemente Parálisis del sueño En esa casa Puertas Se traban Como si fuese que alguien Las agarraba Y diferentes tipos de cosas Esto siguió hasta que ella Se mudó de casa Ya no tuvo Estos problemas Un tiempo después Se enteraron En su casa Que En esa casa Hubo un incendio En el que murieron Algunas personas Y justamente Esas personas Eran las que estaban En la casa Esa es mi historia Muy buena la radio Una más dale Hola Héctor Buenas noches Soy Pilar de Marco Juárez Tengo una historia cortita Que la verdad A mi me tocó mucho Porque es así Yo tenía una vecina Al lado de mi casa Murió hace un año Un año y pico ya Mi mamá la iba a cuidar O sea Era casi como una familia Era como mi otra abuela Digamos Y bueno La apreciaba mucho Ahora Creo que fue en verano Fue en verano Y bueno Ya había muerto Esta señora Y la casa Ya estaba vacía Ya estaban por alquilar O la estaban para vender Y bueno Yo era la una y algo A la mañana Yo estaba en la computadora Y la computadora O sea Mi habitación Queda como Al lado de la habitación Donde dormía ella Y bueno Yo estaba con los auriculares Mirando YouTube Y de pronto Siento tres golpes En la pared Digo Ah Como era verano Yo pensé que Era alguien de la calle O algo Y no, no Fue en la pared Le pregunté a mi hermana Que estaba en la televisión Si había sido ella Porque o sea Varias veces Nos golpeamos la pared Jugando Y me había dicho que no Pasó Yo me fui a dormir Porque me había quedado Medio asustada Al otro día Se lo cuento a mi mamá Y ella me dice Que iban a alquilar La casa esa De la señora Yo digo Ah Entonces lo tomé Como una premonición De que me estaba por avisar Como que le iban a alquilar La casa Que la señora Le iban a invadir la casa Porque yo muchas veces O sea Guardábamos la moto O sea Estaba vacía Guardaba una moto El auto Y en la casa de ella Estando vacía Y bueno O sea Siempre como que sentía La presencia de ella Pero nunca había pasado Nada así Entonces como que Me quedo ahí Gracias La vida al aire Según Héctor Rossi La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 10 de la noche 13 minutos En la república argentina Noche de lunes Noche paranormal En la pop 11 de julio De 2022 Para hablar en vivo Con nosotros Y contar tu historia Paranormal Tienes varias opciones Nos llamas por teléfono 4 535 42 04 011 453 542 542 04 Directo de la pop O Escribís la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al Whatsapp Paranormal 11 1127 84 1073 También podés grabar un audio Un audio de Whatsapp Al mismo número Relata tu experiencia 11 27 84 1073 Llega el Que nos trae Historias Paranormales De la web Profunda De la deep web Son historias muy fuertes Algunas son incomprobables Muchas dentro del marco De la ilegalidad Por eso Ponemos al aire este contenido Luego de las 10 de la noche Porque si bien va a seguir siendo Un contenido ATP Es muy fuerte Y los chicos y chicas Que están escuchando Deben estar acompañados De sus padres Porque llega Nico Krupnik Y el fenómeno paranormal De la web Profunda Hola Nico Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Mona Buenas noches Nico Si Efectivamente Las historias que hay En la web Profunda Son bastante Perturbadoras Y no son aptas Para todo público Cuando vos hablas De web profunda Siempre está bueno Contarle a la gente Que se trata De un contenido Que está colgado En la nube Pero al que no Todo el mundo Tiene acceso Exacto Son distintos sitios Que no están Digamos Indexados Por los buscadores Comunes Como por ejemplo Google Yahoo Los que solemos usar Es parte de una internet A la cual no cualquiera Tiene acceso Si bien cualquiera Podría tener acceso Pero hay que saber Cómo entrar Hay una ruta específica No cualquiera puede hacerlo Por casualidad Obviamente Hay un montón de gente Que navega En la deep web Que busca Que sabe cómo hacerlo Pero uno de casualidad Puede toparse Con un contenido De la deep web Alguien puede Tendernos una trampa Por ejemplo Vos decís Navegando en la web Superficial O que alguien te mande Un link Por whatsapp Digo Como funcionan Las estafas ¿Alguien puede hacerte Caer en la trampa De entrar en la deep web? No mediante un link En una aplicación Como whatsapp Y demás Porque vos Para poder acceder A la deep web Si o si Tienes que hacerlo Mediante el navegador Tor Es decir Que si vos No tenés instalado Ese navegador No vas a poder acceder En la deep web Pero lo que si puede pasar Y ahí te tomo De la pregunta Es que vos Navegando en la internet Normal Entre comillas Te encuentres con algún Contenido de la deep web De hecho me pasa a mi Que a veces No todas las historias Que encuentro Las encuentro en la deep web Digamos ingresando Claro Sino que las tomo de foros Como por ejemplo Reddit Es uno de los más conocidos Donde otros usuarios También navegan la deep web Y contribuyen Colocando sus historias Y demás Y a veces ponen fotos O videos Que uno no esperaría Que estén En la web superficial Y vienen de la deep web Eso si pasa Hace unos años Hubo un video viral De un tipo De un joven Que se vuela la cabeza Con una escopeta Y se ve todo Es muy explícito Es terrible El video es Tremendamente Asqueroso Y morboso Y perturbador Porque este hombre Se suicida Se coloca la escopeta En la cara Dispara Y se ve Bueno Buen provecho Lo que estén cenando Perdón Pero se ve todo En tiempo real Como le explota La cabeza al tipo Supuestamente ese video Fue robado De la deep web ¿Tenés conocimiento De ese material Y si efectivamente Fue así? Si porque Si vos un video Como ese estilo Por ejemplo Lo colgaras en youtube Automáticamente sería Cancelado y bañado Y cualquier persona Que lo reprodujera Lo copiara O lo difundiera Podría ser sancionada Legalmente En la deep web Como todo es anónimo Es el lugar precisamente Donde se colocan Donde se colocan esas cosas Creo Si bien no me acuerdo El nombre del hombre Creo que sea cual te referís Es un caso muy conocido Y hay varios más Donde no solamente Hay suicidios Sino también hay asesinatos Que se difundieron Y se dieron a conocer Si vos por ejemplo Te metes en youtube Y buscas los casos Más conocidos De la deep web No vas a ver El contenido explícito Como el que vos contás Pero si vas a ver Muchos youtubers Contando sobre esos casos Con lujo de detalles E incluso Quizás alguna que otra imagen Blureada O medio pixelada Que vendría a representar El contenido real Yo eso ya estuve viendo Bastante La verdad es que Es bastante perturbador Yo no se lo recomiendo A nadie Pero Si alguno quiere Chusmear un poco Tiene que tener Responsabilidad Y que puede pasar Cualquier cosa Hay casos de gente Amenazada Por hurgar En la deep web Porque yo escuché Muchas historias De que te mandan A matar Si Si te metes Donde no debes Si De hecho Algunas de las que Bueno Nosotros mismos Hemos contado acá Son historias Verídicas Que provienen De la deep web Donde distintas personas Cuentan como su curiosidad Por ingresar en ciertos sitios O también por comprar Ciertos productos Que se ofrecen En lo que vendría a ser El ML De la deep web El mercado Bueno Terminaron teniendo Problemas graves No solo de amenazas Sino que en algunos casos También esas amenazas Se concretaron Y terminaron Habiendo asesinatos Quizás en algunos casos No terminaron matando A la persona involucrada Pero si dejándole Una carta Amenazándolo Por debajo de su puerta O mostrándole Un video Tomado con su propia webcam Para después extorsionar Hay muchos casos De estos Es digamos Cuestión de googlearlo Y te vas a sorprender Con la cantidad de gente Que hay contando Que me pasó esto Que me pasó lo otro Obviamente Creer o reventar Pero Yo estoy seguro Que hay varios casos Que son reales Porque de hecho Están documentados Con pruebas Estamos en vivo Casi las 10 y 20 De la noche Titulame la historia Que nos trajiste Para esta noche Bueno muy bien La historia de hoy Se titula Viaje de 5 estrellas Bueno Pará Pará Viaje de 5 estrellas Una vacación No creo No Dame un segundo Porque me parece fuerte Viaje de 5 estrellas Tiene que ver Como te preguntaba la mona Con un evento turístico O con un auto De aplicación Tiene que ver Con un auto De aplicación Viaje de 5 estrellas Así se titula Si Me pareció acertado Titularla así Porque creo que justamente Lo más importante De esta historia Como conclusión Digamos Es que hay que tener cuidado Cuando uno se guía Solamente Por la calificación Que tiene Una aplicación Un conductor En este caso Digamos que es lo que uno Primero revisa Para tener cierta tranquilidad Al momento de subirse A un auto Pero esto no siempre Es garantía de confianza No se escuchan muchos Conductores de aplicación Que obviamente No tomen esto personal Ni la idea Es estigmatizarlos Esto es una historia Real de la deep web Que tiene que ver Con una mala persona Con una persona danina Con una persona demoníaca Que le tocó ser Conductor de auto De aplicación Como podía haber sido Carnicero O locutor Total No tiene que ver Con la profesión Exactamente Gracias por aclararlo Héctor Yo también quería Justamente dejar ese mensaje No hay que generalizar Nunca Esto es un caso Aislado Quédense con nosotros Completamos la tanda Y nos metemos de lleno Hasta la medianoche Las dos veces con K Estoy transmitiendo en vivo En este momento Un beso a tus seguidores Bueno Muchísimas gracias Y a la gente que siempre me sigue Y comenta Y manda mensajes también Bueno Un viaje de cinco estrellas Una historia de la deep web En la noche paranormal Te escuchamos La lluvia caía con mucha fuerza Creando varios charcos Sobre la vereda Que Micaela La protagonista de esta historia Se empeñaba a saltar A toda velocidad Iba esquivando el agua Era una noche Complicada La aplicación De su celular Le indicaba Que justamente Este vehículo Que ella había pedido Iba a tardar Tres minutos En llegar al punto Marcado en el mapa Ella se encontraba Todavía a unas cuadras De distancia De ese lugar Su jornada Había sido muy dura El trabajo Le consumía la energía Al punto De que llegaba la noche Completamente agotada El único deseo Que tenía Era tirarse en la cama Para el día siguiente Volver a repetir La misma rutina Cuando llegó El coche negro Que había pedido Micaela ya estaba Esperándolo allí Con sus pulmones Gritando Por un poco más de oxígeno Estaba agotada Se acomodó En el asiento trasero Mientras saludaba Al conductor Que iba a llevarla a su casa Su corazón Volvía a latir Con normalidad Iba recuperando Su ritmo cardíaco Este hombre Que pasó a buscarla De unos 60 años Aproximadamente Parecía amigable Le sonrió Y siguió manejando Mientras trataba De iniciar una conversación Para que su clienta Se sintiera Lo más cómoda posible Micaela Micaela dejó El teléfono Encima de sus piernas Intentando alejarse Al menos por un rato De esa tecnología Que consumía Su existencia Haciéndola cada vez Más dependiente Y exigiéndole Cada día Más tiempo Clavó la vista En las gotas De lluvia Que se deslizaban Por la ventanilla Cerrada De la puerta Donde tenía Apoyado su brazo Mientras Una suave música Que salía De los parlantes Del auto Iba relajando Cada músculo De su cuerpo Sin darse cuenta Se le fueron Cerrando los ojos Terminó cayendo En un sueño Intenso Estaba tan cansada Que no pudo controlarlo Ni mucho menos Evitarlo Al rato La despertó Un pequeño toque En el hombro De manera muy amable El chofer Le avisó Que ya habían llegado Ella se incorporó Le dio las gracias Y finalmente Se despidió De ese hombre Que la había llevado Hasta su hogar Tras bajarse Del vehículo Abrió la app De viajes Y lo calificó Con la máxima Puntuación Cinco estrellas Mientras caminaba A la puerta de entrada Del departamento Donde vivía Iba buscando las llaves Las buscaba Dentro de su cartera Y así estuvo Durante varios minutos Hasta que un soplido De rabia Se le escapó De los labios Al parecer Se las había olvidado En la oficina Micaela no lo podía creer Tenía que volver ahí Para agarrarlas Y quería entrar a su casa Su mamá Tenía guardado Una copia de las llaves Pero le quedaba más lejos Y tardaría más En ir a buscarlas Hasta allá Que en volver a su despacho Así que luego de un buen rato De odio A sí misma Terminó convirtiéndose En una resignación Y dijo Bueno Voy a pedir otro viaje Para que me lleve de vuelta A mi lugar de trabajo Y voy a buscar las llaves Que me olvidé Pasaron cinco minutos Durante los cuales La lluvia seguía Golpeando con fuerza En el paraguas De Micaela Ella tenía la mirada Clavada en la pantalla De su celular Miraba en el mapa En tiempo real Para saber El recorrido Que iba haciendo El vehículo Que había pedido Una vez más Un coche negro Se detuvo En frente suyo No podía verse Absolutamente nada A través de las ventanas Pero estaba acostumbrada A eso Porque muchos autos Usaban los cristales Polarizados Era algo habitual Lo que hizo Fue comprobar Que se tratara Del vehículo correcto Esto es algo muy común Revisó para eso Que coincidieran Las patentes Se tranquilizó También cuando vio La excelente reputación Que tenía el conductor En la plataforma Estaba avalado Por cientos de viajes Realizados con éxito Se subió Mientras todavía Miraba su pequeño Dispositivo electrónico Y hablaba Con varias de sus amigas Y también Algunos compañeros De trabajo Ya que esa era La única forma Que tenía De poder mantener Una vida social En medio de todas Sus ocupaciones Y responsabilidades Cuando se acomodó Y cerró la puerta Notó que el ruido Que hizo la puerta Fue bastante extraño Y también que el ambiente Estaba como cargado La presión del aire Era muy alta Provocando que le empezara A doler la cabeza Miró hacia la zona Del chofer Y se sobresaltó Cuando se dio cuenta De que había un vidrio oscuro Que separaba La parte delantera Por lo que no podía Ver ella Quien estaba Del otro lado Micaela se asustó Muchísimo Y tiró de la manija De la puerta Pero esta no respondía El coche parecía Haberse cerrado Herméticamente Y el pequeño habitáculo Donde ella se encontraba Estaba aislado Del resto Era como si fuese Una habitación Del pánico Diseñada para protegerla Pero solo que en este caso Pronto Micaela Iba a comprobar Que esta más bien Era una especie De cámara de gas Que iba a terminar Ahogándola Ella pegó Un tremendo grito Pero este grito Se quedó atrapado En el interior del auto Rebotando entre los cristales Y clavándose en su cerebro Cuando volvía a sus oídos Generando que su dolor de cabeza Fuera cada vez más grande Micaela no entendía nada Ese conductor Tenía una muy buena reputación Y ella había usado Esa app tantas veces Que jamás se imaginó Que algo peligroso Le pudiera pasar El sistema de climatización Del auto Empezó a expulsar Un aire cada vez más denso Era como grisáceo Un aire que iba cubriendo Poco a poco de niebla Toda la parte trasera Donde ella estaba Micaela podía ver A través de las ventanas Las calles que pasaban alrededor Claro La ciudad Seguía con su ritmo cotidiano Ajena a la terrible trampa En la que se encontraba ella La gente continuaba Caminando por la vereda A solo unos pocos metros Y ella golpeaba Los vidrios sin parar Haciendo todo lo posible Para llamar su atención Pero muy en el fondo Sabía que no tenía Ningún sentido Desde afuera No podía verse Nada más que un auto Común y corriente Pasaron unos cuantos minutos Durante los cuales Ella se dejó la garganta A gritos Héctor Mona No se imaginan Cómo gritaba Desesperada Hasta que finalmente Comenzó a sentir Un intenso cansancio Que poco a poco Fue haciéndose Con el control De su cuerpo Un estado de relajación Total comenzó A recorrerle la piel Mientras ella Iba recostándose En el asiento Del coche Perdiendo la poca energía Que le quedaba Segundo a segundo El gas entraba En su cuerpo E iba envenenando Cada gota de sangre Que recorría sus venas Agotándola por completo Terminó con los ojos cerrados Luego Perdió la vida Consumida por un profundo sueño Micaela murió Sus brazos quedaron Caídos en el asiento Y su piel Había adquirido Una tonalidad blanca Como si fuera de porcelana Sus dedos Ya no reaccionaban Así que su teléfono Se resbaló Y cayó al piso Del habitáculo Quedándose ahí Con la pantalla Todavía iluminada El gas Que había sido expulsado En esa zona del auto Tardó más o menos Una media hora En desaparecer por completo Cuando finalmente Quedó limpio Y tras comprobar Que en la calle No hubiera nadie El conductor Frenó el vehículo Se bajó Y abrió la puerta trasera Donde estaba El cadáver de Micaela El hombre acarició La piel de la joven Que iba poniéndose Cada vez más fría Minuto a minuto El tipo se regocijaba Observando su cuerpo Y escuchen lo que hizo Agarró el celular De Micaela Que todavía estaba tirado Entre sus pies En el piso Y entró en la aplicación De viajes Desde la cual Ella había pedido Este auto La aplicación La aplicación Marcaba que ya habían Llegado al destino Y estaba solicitando Una calificación Del viaje ¿Qué hizo el asesino? Apretó sobre las cinco estrellas Héctor Mona Dios mío Un viaje cinco estrellas Exactamente Como se titula esta historia Se calificó A sí mismo Como chofer Desde El celular de ella Que recordamos Ya estaba muerta Le dio un beso En los labios Al cadáver Todavía estaban algo rosados Y se volvió a subir al auto Ya que el muy perverso Ahora estaba listo Para pasar a buscar A su próxima víctima Este sería el final De la historia Y me gustaría Si tengo un minuto más Agregar el dato De qué fue lo que se Conoció después Sí, claro Sobre este caso Seguramente hubo Una investigación Al respecto, ¿verdad? Hubo una investigación Bastante minuciosa Porque es importante aclarar Que si bien el caso De Micaela Fue el caso bandera De este asesino Hubo otros también Hubo varias chicas Un asesino en serie Entonces Exacto Que compartía El mismo modus operandi Con cada una de estas mujeres Que se subían a su coche El cuerpo de Micaela Al igual que el de muchas otras Nunca apareció Pero Se descubrió Que el asesino También tenía Un trabajo diurno No solamente Era chofer por la noche Sino que era cocinero En un restaurante Dios mío De día Y adivinen Cómo se llamaba El plato principal El plato por excelencia De ese restaurante Donde el tipo Cocinaba ¿Cómo? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo? No No Ni idea Un restaurante Especializado En cazuelas Variadas De todo tipo Y este plato principal Y este plato principal Se llamaba Degustación de carnes ¿Qué pasó? Un día Un comensal Estaba degustando Estas carnes Y se encontró Un diente Un diente humano ¿Un diente humano En la cazuela? Adentro de adentro Adentro de la cazuela Madre mía Te imaginarás Para donde despertaron Las sospechas El nexo Era este tipo Que era el chofer Del automóvil Que además Trabajaba en un restaurante Exactamente Donde Era de dudosa procedencia Esa degustación De carnes Y donde apareció Un diente Y donde se comprobó Que el tipo Había hecho desaparecer A muchas mujeres Cuyos cuerpos Nunca aparecieron Es Nicolás Krupnik En vivo Historias de la Deep Web Historia que obviamente No se puede anclar A un país Porque esa información No está Y es una información Privada Que se descubre En la oscuridad Donde hay asesinos Donde hay gente Que maneja Todo este tipo De oscuridad Hemos compartido Con Nico Héctor Otras historias Como él decía De objetos Hay gente Que está buscando Un objeto Raro También con oscuridad Por ejemplo Un objeto Recuerdo una historia Que vendía el alma Y pasan cosas tremendas Por eso no quieren dar Demasiados datos Dios mío ¿Qué dice la gente Sobre la Deep Web? A ver Hola Héctor Te quería contar Una historia Creo que fue 2015 Descargo El navegador Thor Me pongo A chusmear Curioso nada más Entro a 4chan Después Empecé a abrir De link en link Que abría ventana Tras ventana Tras ventana Y en una Encuentro que Postulantes O sea Vos te postulabas Para canibalismo O sea Vos te ofrecías Para que alguien Te coma Y me pareció Medio No sé Me pareció Medio Una mentira Así que Mirando un poquito Un poquito más Encontré Un video En donde Una persona Un chico Se ofreció Y Ay Dios Te juro Que Es posta Se lo comió O sea No llegó a comer Solamente le comió El brazo Pero está el chico Sentado en una mesa Con la Uy Dios Nico Gracias por venir Te esperamos el próximo lunes Bueno Héctor Muchas gracias a vos Como siempre por invitarme Nicolás Krubnik La hueve profunda En la noche paranormal La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Volvió Outlet En al mundo Una semana De liquidación Para viajar A donde quieras Descuentos Hasta del 50% Cupos limitados Apurate Viajamos Al mundo En San Luis Estamos al aire Escuchanos En 92.9 La Pop San Luis El 20 de agosto Vas a bailar Y cantar Junto a Los Abuelos De la Nada A pedido del público Regresa a Buenos Aires En el N de Teatro Paraguay 918 Entradas en venta Por PlateaNet Y en el Teatro Los Abuelos De la Nada En vivo Banda invitada Yeah Produce Eureka Pop Están los que se ríen último Y están los que se ríen Retarde José María Listorti En la Pop 101.5 Retarde Retarde El momento del día Que cambia tu humor Vamos a hablar de cultura Vamos a hablar de filosofía Nah, mentir Vamos a pasar una Retarde juntos De lunes a viernes A las 13 Escucha a José María Listorti Retarde Tarde Acá En la Pop 101.5 La vida al aire La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal La noche paranormal en vivo Hasta las 12 10 de la noche Y 36 minutos Héctor Mona Soy Lucía De Lanús Voy a dar tres casos puntuales De voces Siendo una niña Debía ir con mi madre A hacerme unas plantillas Ortopédicas Y comencé a escuchar reiteradamente Una voz Que me decía No vayas No vayas Inventé toda clase De excusas Para no ir Ganándole por cansancio A mi madre Esa tarde En el noticiero Informaron que el sitio En cuestión Se había incendiado Causando varias muertes Ya de grande Cansada de ir A actos públicos Para conseguir cargo De auxiliar en la escuela Una voz Me insistió en que fuera Lo hice En apariencia Tampoco había obtenido nada Y esa voz Me habló una vez más Pidiéndome que no abandone El consejo escolar Me quedé Éramos tres aspirantes Con igual puntuación Y por cercanía Me tocó a mí Por último Hace unos tres años La misma voz me dijo Juan José es tu destino Yo estaba sola No conocía a nadie Con ese nombre Bastante tiempo después Conocí a un Juan José Un oyente de la pop Y hoy vivimos felizmente juntos Mis historias son reales Como esta Que es la historia central Estreno de la noche Yo les propongo Escribir a todos En vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De El hombre sin rostro En primera persona Me llamo Juan Soy del partido de Quilmes Esto que voy a contar Me pasó durante los años 80 Mientras trabajaba Como sereno En una fábrica Nada más conseguir el puesto Ya me alertaban Sobre la presencia De un fantasma Quiero aclarar Que yo escéptico No soy En la casa de mi abuela Se nos aparecía El fantasma De una empleada Que se había colgado En el living Yo estaba acostumbrado A ver cosas paranormales Pero repito Solo a ver Jamás hubiese pensado Que los espectros Pudiesen hacer más daño Ya desde mi primera noche Como sereno En la fábrica Comencé a escuchar cosas Pasos que bajaban Por una escalera metálica Cuando iba E iluminaba ese sector Con mi linterna No había nadie No fue sino Hasta el tercer mes Que pude ver al fantasma Aquella noche Me habían dado La tarea De colocar trampas Para las ratas Del subsuelo Yo las coloqué Me di la vuelta Me encaminé Hacia la puerta Y escuché un estruendo Un tubo vacío De gas cayó Y se puso a rodar Hasta chocar Contra una pared Vuelvo sobre mis pasos Vuelvo una vez más Voy hasta el rincón Donde se amontonaban Los tubos de gas Fui alumbrando Ese sector Tratando de comprender Como aquel elemento Había logrado caerse Y trazar una curva Hasta llegar a la pared No había nada más Que otros tubos de gas De pronto Escuché como Las trampas de rata Que había puesto Fueron activándose Todas al mismo tiempo Fui corriendo a mirar En ninguna había roedores Con mucho cuidado Fui rearmándolas Nuevamente me dirigí A la escalera Cuando subí Intenté abrir la puerta No funcionaba Yo no había puesto la llave En mi desesperación Mientras intentaba abrir Escuché algo siniestro Solo podría describirlos Como susurros guturales Alumbré al final de la escalera Allí había alguien Vestía una prenda oscura Con cuello alto Como proveniente Del siglo XVIII También pude ver Un pequeño sombrero Pero lo peor de todo Fue cuando quise verle la cara Era un espectáculo horrible Como si Dios Le hubiese puesto mal la cara Las facciones de ojos Nariz y boca Sobresalían Pero no había abertura De algún tipo Como si alguien Tuviese una bolsa En la cara Aquella cosa Empezó a subir la escalera Vi que también tenía botas antiguas Yo comencé a golpear la puerta Podía escuchar a ese engendro Cada vez más cerca En el último instante Antes de que yo Diese un golpazo a la puerta Con todo el peso de mi cuerpo Y lograra abrirla de una vez Sentí que esa cosa Extendió una mano Dedos helados Como la muerte Me tocaron la nuca Corrí y no paré Hasta que llegué a la vereda Habré estado 15 minutos Fumando afuera Cuando regresé No había nadie Se lo conté a mis compañeros Ellos me creyeron Le decían el sin rostro Me comentaron que varios serenos Habían salido espantados Y corría el rumor Que uno Llegó a suicidarse Yo intenté ser fuerte Tenía la experiencia del fantasma En la casa de mis abuelos Pero muy a mi pesar Me iba a dar cuenta Que esto era algo peor Algo sumamente macabro Cada noche lo veía Parado a la distancia Observándome Si yo estaba en la parte de abajo Lo veía arriba Contra las barantas del primer piso Llegó un punto En que me acostumbré A su presencia Si lo veía Le hacía un saludo A la distancia Pero a los fantasmas No hay que desafiarlos El último día Que trabajé en la fábrica Cometí el peor error De toda mi vida Yo había conseguido Un mejor trabajo Aquel último día Al salir Abrí la puerta Y dije en modo de chiste Dale Salimos primero Sin cara Anda a tomar aire Una corriente helada Me atravesó Sentí escalofríos Pero en ese momento Creí que había liberado Al fantasma Semanas más tarde Mientras trabajaba Como cuidador En la oficina de correos Volví a saber de él Estaba haciendo Mi recorrida habitual Estaba en la parte Donde se atiende A las personas Entonces Escuché de nuevo Aquellos susurros diabólicos Podía ver la silueta Del hombre sin rostro Detrás del vidrio De uno de los cubículos Para la atención Tenía la mano Con los dedos extendidos Pegada al cristal Me di la vuelta Y lo ignoré Seguía pensando Que solo quería asustarme Que no podía Hacerme daño Pero días más tarde Sucedió algo Inesperado Y horrible En ese cubículo Donde yo lo había visto Trabajaba un muchacho De apellido Pérez Era muy correcto Muy formal Pero desde la noche Siguiente A la aparición Del fantasma Yo Comencé a verlo distinto Cuando terminaba Mi turno Él era de los primeros En llegar Siempre con alegría En sus palabras Pero de ahí en más Comencé a verlo Desganado Apático Una mañana llegó Con la mirada En el piso No saludó a nadie Y fue directo al baño Yo me entretuve Unos minutos Hablando con colegas Estaba por marcar Mi salida Cuando oímos El disparo Fuimos corriendo Pérez Estaba sentado Contra el inodoro Con una pistola En la mano Y partes del cráneo Esparcidas Por todo el sanitario Me comentaron Que fue un griterío Tremendo Todos Hasta las empleadas Se agolparon En el baño Para ver que había pasado Pero saben una cosa Yo no escuché Los gritos Lo único que escuché Mientras miraba Atónito Al pobre tipo muerto Fueron esos Susurros Del mal Eso era peor Que un fantasma Era un demonio Sin lugar a dudas A las pocas semanas Dejé de trabajar Volví a vivir A la casa De mis padres Estaba muy afectado No quise decir nada En mi familia Lo peor de todo Fue algo Que me di cuenta Recién mucho tiempo después La razón De por qué Hacía daño A los que estaban A mi alrededor Y no a mí Yo le abrí la puerta Yo era su canal Por el cual Hacía maldades Un domingo Mi hermano Me invitó a ir A la costa con él Yo hasta ese momento Había seguido viendo Al hombre sin rostro En la casa de mis padres Tuve un mal presentimiento No quise ir Pensaba que si iba Esa cosa iba A seguirme Y causar daño Pedí disculpas Y me fui a dormir Allí tuve Una horrible pesadilla Escuchaba los susurros Del hombre sin rostro Como si fuesen La banda sonora De una terrible escena Un horrible accidente Había equipos de emergencia Sacando partes De un cuerpo De debajo de un camión Me desperté llorando Sonó el teléfono Atendió a mi padre Y se puso a llorar Álgidamente Intenté hacerme el sorprendido Cuando me dijeron De la muerte de mi hermano Pero lo supe Al instante De levantarme Mi padre No soportó Aquella pérdida Se quitó la vida Pocos días Antes de navidad Mi madre Enfermó al otro año Tuvo una crisis mental De la cual Jamás pudo volver Y la debí internar En un geriátrico Yo me quedé solo Recuerdo que a la noche Me levantaba Y me encontraba A mí mismo Con un lápiz Y una hoja Mientras oía Los susurros Como si el hombre Sin rostro Quisiera que yo Escribiera algo Estuve a punto De hacerlo Dejar que me diga Que necesitaba Pero entonces Otra noche Tuve una pesadilla Estaba en mi casa Veía la puerta De un lado Estaba el hombre Sin rostro Señalándomela Del otro Estaba mi fallecido Padre Señalando hacia la ventana Le hice caso a él Miré por la ventana Afuera había neblina Y seres idénticos Al hombre sin rostro Algunos eran De fisonomía distinta Pero se asemejaban Me desperté empapado En sudor y temblando Aquel ser Me estaba pidiendo Que dejara entrar A otros como él Decidí tomar cartas En el asunto Algo que debí haber hecho Desde el inicio Busqué ayuda En el diario Vi el aviso De una curandera Fui allí La señora me dijo Que tenía pegada En mi aura Una entidad diabólica Que efectivamente Me usaba como cable Para hacer sus maldades Luego de varias sesiones Pudo limpiarme Pero me advirtió Que me abstuviera De volver a esa fábrica Ella decía Que allí estaba La fuente Mi vida comenzó A mejorar de a poco Por supuesto Siempre sopecé El trauma De perder a mi familia Pero seguí adelante Durante los años 90 Hubo un incendio En aquella fábrica Yo tenía conocidos En el cuartel de bomberos Ya que había trabajado Un tiempo como cadete Llevando viandas Indagué un poco Para ver si habían Encontrado algo No me quisieron decir mucho Ya que era un caso En investigación Pero me dieron a entender Que el incendio Fue provocado Durante la noche Más que seguro Por el mismo cuidador Se inició en el subsuelo Donde debido a la explosión Parte del suelo Cedió Y encontraron restos De lo que se cree Era una construcción antigua Tipo monasterio Eso fue suficiente No quise No desee Ni deseo saber nada más Jamás volví a saber de él Pero cada noche En la que el viento Aúlla tras mi ventana Creo escuchar Los susurros de El hombre Sin rostro Esta historia Es real TikToker asegura Que es un viajero En el tiempo Pero atención Porque este viajero Está atrapado En 2022 Es un tema Del que hemos hablado El año pasado Esta gente Que queda atrapada En una etapa De su vida Y que además En algunos momentos Tiene recuerdos De aquel pasado Vivido Él asegura Ser un viajero Del tiempo Atrapado En algunos momentos Dice En 2027 Y además Parece que ha vivido En una ciudad Desierta Por la cual Comparte también Imágenes De esta ciudad Él es un TikToker Un usuario De las redes Y esto siempre También trae Controversia ¿Por qué? Porque Dicen ¿Será armado Para las redes? Será verídico Este caso Porque hay muchos casos Como el de él Este viajero Atrapado En el tiempo Que realmente Su misión Es demostrar A los escépticos Que están equivocados De que se puede Viajar En el tiempo Por eso Comparte Imágenes Inquietantes De ciudades Desiertas Y él Intenta Demostrar Con eso Que Es la última Persona En la Tierra Un dato Realmente Inquietante ¿No? Javier Se llama Arroba Único Sobreviviente Si querés Buscar Información Él siempre Trae Este tipo De textos Y de controversias Que Son tema En todo el mundo Ha acumulado Más de 6 Millones De seguidores Y siguen sumando ¿Eh? Porque él A través De las redes Comparte Aventuras En solitario Porque Filma Determinados Paisajes Filma Lugares Filma Edificios Filma Coches Abandonados La gente Se pregunta ¿Será que Él arma Este tipo De escenarios? Él advirtió Anteriormente Que la extinción Humana Está solo A unos Años De distancia Claro Porque recuerden Que él dice Ser Un Sobreviviente Que está Atrapado En 2027 ¿Será El 2027 El final De todo? Te lo pregunto A vos Que estás Del otro lado Escuchando La noche Paranormal La gente Tiene dudas Sobre estas Disparatadas Declaraciones De Javier Hay muchos Que opinan Que son Falsas Y que Él Lo que hace Es viajar Y descubrir Diferentes lugares En solitario Y ahora Javier Lo que hace También Es responder Algunos De estos Mensajes Que lo interpelan Que le hacen Consultas Porque Atención Hay mucha gente Pidiendo pruebas De los lugares A los que Javier Visita En solitario Uno De los últimos Posteos Tiene que ver Con un hotel En Barcelona En el que Aparentemente Reside Actualmente Hay un video Que durante el día Lo que normalmente Sería un cruce De una ciudad Podemos ver Que en el video Que Javier Sube A sus redes La ciudad Se ve Completamente Vacía Bastante Abandonada Y el pone Al despertar Todo Cambia De lugar Estoy Atrapado Entre 2021 Y 2027 Estoy En un mundo Paralelo Al tuyo Siguió Recibiendo Críticas A los videos A las fotos A los comentarios Algunos No le creen Como te decía Las imágenes Que él sube A sus redes ¿Qué opina La gente? Porque a nosotros En la noche Paranormal Nos gusta Dar todas las opiniones Positivas Y negativas Un usuario Escribió Obviamente Es un video De cuando Estábamos Encerrados Y en confinamiento Cuando nadie Estaba afuera Le reclaman A Javier Que haya Filmado Y haya Guardado Contenido Del momento Del 2020 Y que lo vaya Subiendo Como diríamos En Cómodas Cuotas Mi jardín Se llena De maleza En menos De una Semana Pero todo El paisaje Aquí Permanece Perfecto Sin cuidados Pone otra Persona Que sigue En sus redes Alguien Agregó Es increíble Como los semáforos Siguen funcionando Esto fue Tomado Durante El encierro Cuando el pueblo Era fantasma Y hay muchos Mensajes De este tipo Que discrepan Los escépticos También Se apresuraron A señalar Que un pájaro Pareció Sobrevivir Cualquiera Que fuera El desastre Que supuestamente Sucedió En la tierra Pues Fue visto Volando en el cielo En el primer Segundo De TikTok Y la gente Se ríe Porque dice Se olvidó De editar El pájaro Si es el final Del mundo Llegamos Al final De los tiempos Ninguna vida Podría Habitar Como esta ave Que volaba Hacia el cielo Ya sea Ya sea que Vos Que estás Escuchando En este momento La noche Paranormal Le creas A Javier O no Le creas A Javier El tiktoker Sigue sumando Visitas Porque lo cierto Es que su Su imagen Su video Su comentario Son atractivos Creas o no Real O irreal Que pensas vos Que estás del otro lado Tal vez Viajaste En el tiempo Hiciste un viaje Mágico Y tenés recuerdos De otra vida Vos no lo contás En la noche Paranormal Como siempre Estamos aquí Con Héctor Y con vos Hasta las 12 De la noche Todo se ve llena De novedades Antes de la noche Paranormal Hoy no se duerme Apagé la tele Carita No somos mucho No somos poco Pero estamos todos locos Muy buenas noches Muchachos Los escucho acá De Puerto Madero En la parrilla Acá en la reserva Ecológica Con todos los lunes Haciéndole el aguante Y bueno Ustedes haciéndome el aguante A mí Para no dormirme Escuchando las historias Muy buenas las radios Muchachos Sigan para adelante Gracias Buenas noches Héctor Te estamos escuchando Desde Patagones Mandá saludos Acá Con la satánica De Luciana Y la satánica De Rocío Y el satánico Eliseo Te estamos escuchando Yo soy Jason Saludos para todos ustedes Y aguante Buenas noches Pó Walter En la ruta 9 Escuchándolo A full Hola chicos Yo soy La Mesa Soy Mario Vallejos Acá En mi camión Los escucho todas las noches La radio está muy buena Y la verdad que sí Me cago de miedo Los felicito Sigan así chicos Saludos a la noche Para normal De parte de Daniel y Gabriel En el comando Vamos Apaga la tele Hola Héctor Muy buena la radio Mauricio de San Juan Ahora acá por Buenos Aires Ando en camión Así que Por ahí Hacen dar miedo Ahora estamos acá Escuchándolo desde el mercado central Hay muy buena radio Y saludos para Fernando Que también siempre lo escucha Y bueno Para todos los chicos Hola Héctor Soy Luciano Caminero Quiero decirte que te estoy escuchando Y cantar las noches Para normal Saludos para todos Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Hola a Rosy Yo vi David de soldado Lo que me pasó a mí hace un montón Iba pasando por un puente Ahí en Olimpo Los chicos me habían contado Una vez que había un lovisón Había muchas cosas en ese lugar Porque había una fábrica abandonada Una fábrica de colchón Bueno, un día yo me venía Un día de invierno Y se levantaba el vapor Había que cruzar el puente Tipo 11 de la noche por ahí Y el otro lado había un perro grande Perro negro Ojo bien blanco Todo y bueno Lo voy a abrir por un lado Para pasar por el costado Y se va para ese lado que voy yo Digo, este perro no me deja pasar Y yo así tenía que pasar por ahí Y después, una vez que pasabas el puente ese Tenías como 5 cuadras de campo Bueno, pues yo que digo Bueno, tengo que pasarse así Que hace medio ladrillo En cada mano Paso ahí Cuando me di vuelta Hacía un costado mío Había un pato Pato blanco Digo, bueno Que lo agarra el pato Voy caminando así Y el perro se abre Y yo igual desconfiado lo miraba O miraba Mientras yo pasaba lo miraba Me di vuelta y lo seguí mirando Y el perro venía caminando atrás mí Como más o menos No sé, en media cuadra Más o menos, no sé Unas 3 cuadras Desaparece el pato Y aparece un ganso blanco Digo, un ganso Encima, viste Yo tenía miedo a esos ganso Porque a veces te quieren morder Digo, uy, la puta madre Bueno, cuestión Bueno, paso por un costado Y el ganso venía caminando Al lado mío Y el perro Como a media cuadra Bueno, cuestión que Faltaba, no sé Media cuadra, una cuadra Para el primer luz Entré a correr Y empecé a correr A correr, a correr A correr Hasta que llegué a la luz Y bueno, ahí terminó la historia Cuando me di vuelta Desapareció el pato Desapareció el ganso Desapareció el perro Igual yo Me quedé un poco con miedo Y no le conté nunca a mi mamá Y bueno, esa es mi historia Gracias Y muy buena la radio Bueno, buenas noches Mi nombre es Natacha Vivo en Mar del Plata Y ahora el 24 Mi viejo Cumple tres años De que este se fue De esta existencia Y la verdad que Ese día domingo En la mañana O minutos antes de fallecer Si bien yo nunca había llorado Nada Yo vivo con mis hijos acá Estaba sirviéndoles el desayuno Y sabía que ya Mi viejito estaba complicado Después de Muchos ACVs Muchos, muchos ACVs Lo sentí Lo sentí No sé cómo explicarlo Sentí su esencia Sentí su vida Su último respiro de vida Y sentí que se despedía de mí Yo soy su hija mayor Y bueno, me largué a llorar Desconsoladamente Porque realmente Sabía que mi viejo Se estaba yendo de este mundo Y bueno, mi hijo Me decía que no Que no puede ser Que ya nos hubieran avisado Que el abuelo estaba bien Y bueno, a los 40 minutos Más o menos Me llamó mi hermana Más chiquita que vive en San Juan Diciéndome que Que mi viejo había fallecido Y bueno, nada Más allá de que De la situación triste Y de que bueno Uno tiene ese apego Por ese ser que quiso tanto Y del cual aprendió mucho Tuve la alegría Y la satisfacción De darme cuenta Que él pasó por mi vida Y se despidió Como pudo Como la vida lo dejó En ese momento Y lejos de causarme miedo Me da mucha fuerza Comprendo que bueno Que somos energía, ¿no? Y que todo va a depender De nosotros Cómo la vamos a transformar Si nos vamos a quedar Haciendo apego y sufrimiento O si realmente Vamos a ir por esta Una nueva enseñanza Con un nuevo envase Bueno, nada Los escucho Bueno, quería compartirlo Con ustedes Les mando un beso grande Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo andás? Estoy acá de Córdoba Te escucho ahí en la radio Estoy trabajando De guardia de seguridad Y cuando estoy de noche Escucho todos tus programas Paranormal Esto me pasó a mi cuñada Yo me fui a vivir En la casa de mi novia actualmente O sea, en la casa de mi suegro Cuando estaba durmiendo Esto fue en medio del 2016 Agosto Cuando estaba durmiendo ahí Con mi señora Tuve un sueño Tuve un sueño Que llegaba en un lugar oscuro Y donde vi que lloraban Había gente llorando Y sentí un calor Un calor inmenso Agarré en el sueño Sentí a mi mujer A mi señora Que me gritaba Me decía A mí me dicen Pijuilo Me dicen El apodo mío de chico De siempre Todo el mundo me conoce así Bueno, mi señora Agarrando Me gritaba Pijuilo Corré Pijuilo Llorando Pijuilo Corré Buscá Buscá Corré Corré Me decía Y yo en el sueño No sabía que ella me quería decir Entonces asustado Me levanto en el sueño Héctor Me levanto en el sueño Y cuando me levanto en el sueño Estaba transpirado Toda la parte de las piernas La mitad de las piernas Estaba transpirado La parte del pecho para arriba Las dos manos mías Las dos brazos La parte de la nuca Y los cachetes Y la pera Estaba todo transpirado Me levanté muy transpirado Y mojado Y dije Uy, tuve un mal sueño Le dije a mi señora Bueno, lo que pasó El otro día Todos se reían Me decían Ah, mira Te orinaste en la cama Seguro Y bueno La cuestión que no haya pasado eso Siendo ese mismo día Ese mismo día O sea, la noche Ya siendo las 10 de la noche 11 de la noche Vienen los dos sobrinos De mi novia Los dos sobrinos de mi novia Diciendo que su madre Se había quemado O sea, andría siendo mi cuñada Entonces salen todas Toda la familia Obvio, corriendo Para ver qué pasaba Y yo Salía el último Porque yo me sentía como que No era más personal mío Me sale el último Imagínate Me prendió un pucho Cuando iba llegando Al fondo de la casa Héctor Me doy cuenta Que era el mismo lugar El mismo lugar del sueño Era Así que me imagínese Yo me empecé a asustar Todavía la vi a mi cuñada Como se quema Imagínense Me quedé paralizado Yo nunca había visto eso ¿Qué paralizado? Entonces la familia Estaba apagando el fuego Lloraba, lloraba Entonces la campera de ella Al quemarse Como que se achico Y se le apretaba en el cuello Y no podía respirar Y mi señor Con la mano Le quería chomper en la campera Y ahí cuando ella me gritaba Pijuilo, corre Pijuilo, búscame Búscame un cuchillo Búscame una tijera Algo para cortar Lo que ella me había dicho En el mismo sueño Entonces asustado Dije yo Oh, era lo que mi sueño Había pasado una noche antes Dije yo Entonces me asusté Me asusté Me quedé paralizado Bueno, pasando las horas Cuando nos fuimos al hospital Y ahí donde más me sorprendió Que ella Estaba quemada en las piernas La mitad de las piernas La mitad de los brazos Como me amé La parte del pecho Y los cachetes Toda la parte como yo Aparecía húmedo y mojado Yo le dije Qué coincidencia Qué coincidencia tan grave Qué coincidencia fue esto Que me había pasado a mí Y que yo tuve el sueño Siendo que no era No era nada De la familia personal de ella Si no era un cuñado más Nomás Porque recién andaba Tres meses Que andaba con mis señoras Imagínense Y eso es lo que me había pasado Y que me quedó impactado Hasta el día de ahora Muchas gracias por escuchar mi historia Un momento que le quiero contar Es algo que me pasó Hace un tiempo Una de tantas cosas Soy un imán Para lo paranormal Estaba en la zona de La Plata Trabajando Nos quedábamos en un quincho Todos hombres Trabajábamos Haciendo una casa Y hay muchos provincianos Que trabajan conmigo Tomando bien o jugando al truco Empezamos a preguntar Y a contar Historias Del campo Del corriente Chaco Formosa Depende de cuál era Primero me contaba De una De la famosa Llorona De la mujer de blanco Y me contaba Que no era malo Que era bueno Que cada vez que se aparece Algo blanco En tu camino Es que te está avisando Porque el blanco Es pureza Entonces Cuando el truco Pierdo Me tocaba hacer las compras A mi Y eran como las 3 de la mañana Había un kiosco abierto Ahí a un par de cuadras Y bueno Hizo algo Eran cuadras largas Nosotros estábamos Sobre conectora Y tenía que caminar Hasta la avenida central Que eran 4 cuadras o 5 Pero era oscuro Y nada más que De como de una quinta A la cuadra y media Iba solo encima Solo una persona alta Más o menos Formido de un 80 Dos metros Dos metros y pico No se identificaba Muy bien la cara Pero era pasada De una persona de color Pero tenía Pantalón blanco Zapato blanco Y camisa blanca Y yo como se De como de tipo quinta Así una casa Tipo quinta Pensé que era De un evento O algo de eso Sigue caminando atrás Me llevaba como una cuadra Ponele Se para Se da vuelta Mira hacia atrás Me freno Sigue caminando Sigo caminando Y empiezas a caminar Más rápido Yo digo Bueno este pensará Que le quiero robar O algo así Y aceleró Bueno duro en la esquina Me llevaba como una cuadra Y me freno Y me vuelvo Me vuelvo unos par de Pasos para atrás Me doy vuelta Y cuando giro Vas un colectivo A todo lo que da Vuelta y Arrasa la garita De la esquina De la varada Pero dio como tres Tumbo el colectivo Se me puse a pensar Si seguía caminando Con la distancia Y el tiempo que pasó Si no me pisaba Pasaba raspando Y me puse a pensar Que coincidencia Que justo lo que me contaba De esta persona De mi amigo Si hay algo adelante Blanco no es malo Que por eso Te está diviniendo De algún peligro De algo Y siempre me quedó Esa duda Si ahora Si seguía caminando Que hubiera pasado Lo bueno Es que cuando fui A acercarme al colectivo A ver si había Un accidentado Al uno Estaba el chofer No había todo golpeado Miró hacia la derecha Para donde había doblado Esta persona Y no se veía nada No había nadie Así que bueno Quiero reventar Hola Mi nombre es Gustavo Soy de Santiago Lestero Estoy actualmente Viviendo aquí en Buenos Aires Bueno mi historia Se remonta al año 87, 88 En un pueblo llamado La Pría Santiago Lestero En ese entonces No teníamos televisión En casa Y salíamos a ver la televisión En la casa de un familiar ¿No? Campo Un pueblo Aproximadamente De mil habitantes Chico Y pasaban muchas cosas Siempre había estudiantes De magia Se veían cosas Animales sin cabezas Nunca hasta ese entonces Había visto nada Bueno resulta que un día Nos vamos a ver A la casa de una tía De televisión Como no teníamos Y a las 12 de la noche Se cortaba la transmisión Porque era televisión De aire Entonces teníamos que volver Esa noche típica Como todas las noches Que íbamos Pero había algo distinto Porque el clima había cambiado Salía un viento azul Frío Volvíamos a casa Mi mamá Mi hermano Y yo Y nos aproximábamos A las vías del tren Con la cual Teníamos que pasar Por un caminito Era estrecho Finito Y al costado Había todo lleno De yuyos Y bueno Veníamos llegando A las vías Y al frente de las vías En el camino En el medio del camino Había una figura blanca Y le digo a mi mamá Mirá mamá Le digo Mirá una mujer de blanco Y mi vieja Me dice No, ¿qué va a ser Una mujer de blanco? Eso no es Eso es un burro Me dice En ese entonces Bueno le creímos Y nos acercábamos Y cuanto más nos acercábamos La figura de blanco Estaba en el medio Del camino Donde íbamos a pasar Mi mamá nos dice Agáchense No lo miren Y sigamos Nosotros con todo el miedo De los niños Agachamos la cabeza Un poco Y encaramos Y levanto así Un poco la mirada A dos, tres metros Estaba esa figura de blanco Con los pelos todos caídos Porque no se le veía Porque no se le veía el rostro Figura humana Una silueta Un metro más Que nos acercábamos Y lo único que pude ver No sé si levitó Se movió Es que se corrió a un costado Nos dejó el paso libre Para que pasemos Cuando pasamos A la altura de esa mujer Te digo la verdad Que no se imaginan El escalofrío Y el frío Que hacía en ese momento Y mi vieja nos dice No se den vuelta Y sigamos Y todo niño No hicimos caso Nos dimos vuelta Y así como nos dimos vuelta Miramos Y esta figura de blanco Giró En su propio eje No sé cómo le pueden llamar Y se nos volvió a posar En el camino Como mirándonos A nosotros El escalofrío Y el frío Del momento Cuando uno va a pasar Esas figuras Yo no me olvido nunca más Fue totalmente Muy, muy Para mí Me marcó todo Me marcó Y todavía sigo pensando Qué habrá sido O qué no Pero la verdad Que es algo muy escalofriente Ver esa figura Tan de cerca Y a una edad tan temprana Que no se me olvida más Bueno, espero que les haya gustado Es mi historia Me han pasado muchas otras cosas más Pero bueno Esta es la más resaltante En el campo Hay muchas cosas para contar Pasan en los pueblos alejados Bueno, esta es mi historia Desde el pueblo de La Prida Santiago Lestero Soy Gustavo Y hasta pronto Gente Muy bueno programa Y los escucho No de hace mucho Pero me enganché mucho Dorías Hola Héctor Soy David Acá de San Miguel Los escucho siempre Y nada Tenía una historia para compartir Fue hace casi 16 años atrás Nosotros teníamos al padre De mi papá O sea, sería mi abuelo En el cementerio San Miguel De mi localidad Cuestión que nosotros Lo íbamos a visitar Todos los domingos Y es de hace muchos años Atrás Que los cementerios Se manejaban con sereno O sea, se quedaba un hombre Todo el día Toda la noche Ahí resulta que nosotros Fuimos el domingo A la mañana Y mi abuelo No estaba enterrado En tumbas Sino que estaba En un nicho En el fondo del cementerio O sea, que tenía que caminar Más o menos Como cuadra y media Porque el cementerio Es grandísimo Para poder llegar Hasta donde estaba mi abuelo Era un pasillo largo Y el último Pasillo no tenía salida Estaba mi abuelo en el nicho Bueno, resulta que fuimos A la mañana Todo Fuimos a llevarle flores Le prendíamos velas Todas esas cosas Y nos fuimos A la noche Tipo 10 de la noche Mi viejo me dice Que fuera al kiosco A comprar una gaseosa Bueno, se empieza a tocar No tenía la billetera Bueno, empezamos a poner A buscar la billetera Que pum, que pan Pasó más o menos una hora No la encontramos Y decidimos ir al cementerio A ver si estaba ahí Nosotros como el sereno Ya nos conocía Bueno, agarramos el auto Pum, fuimos Tipo 12 Eran 11 y media Más o menos Porque se había transcurrido El tiempo Entre que buscamos la billetera Y todo Llegamos al cementerio Nos atiende el sereno Hola A mi viejo le dice ¿Cómo le va? Don Daniel Sí, mirá Me olvidé la billetera No sé si la podemos pasar a buscar A ver si está ahí Sí, pasen, pasen Pum, que toque el otro Entramos Bueno, empezamos a caminar Llegamos al pasillo del nicho Fuimos al fondo Y en ese tiempo El cementerio ni luz Tenía nada Se alumbraba la luz de la luna Nada más Cuestión que Sentimos que nos silbaba alguien Entonces estamos buscando Encontramos la billetera Mi viejo se da vuelta Y me dice Uh, ahí está el sereno Mirá, me dice Vemos una sombra Que estaba parada En el fondo del pasillo O sea, la salida Donde teníamos que ir nosotros Que nos silbaba Y con la mano Como que nos llamaba Como para que fuera Entonces Mi viejo le grita Ahí vamos, don Camilo Empezamos a caminar Para salir Y bueno Esta sombra como que se va Bueno, llegamos a la salida Y estaba el sereno Y le dice a mi viejo Muchas gracias Por chiflarnos Por decirnos Ya sé de que ir a dormir ¿No? Me dice ¿Cómo? Le dice el sereno a mi viejo Dice Sí, usted no era que estaba parado ahí Llamándonos No, yo estoy acá esperando Que ustedes se vayan Dice Y bueno Esa es la historia Nos agarró un escalofrío A los dos Y desde ahí Es más Yo le dije Nunca más El cementerio de noche Si te olvidés De la billetera No aparecemos nunca más Y bueno Esa fue la historia Una presencia Que era ajena No era el sereno No era nadie Mi historia consiste Yo soy de Concordia Entre Ríos Mi nombre es Daniel Mi historia consiste Que yo en una época Trabajaba de operador De una radio De una empresa De remises Una madrugada Uno de los Remiser Una noche de invierno Me pide que lo acompañe A ir a buscar Un pasajero A una localidad cercana Que estábamos Más o menos A una media hora De viaje Resultando todo esto Él me dice Cuando lleguemos A tal lugar Vos no te asustes Porque algo va a pasar Bueno Yo le digo No me asusté Nada Y lo que él me dijo Que tenía que pasar Pasó El auto De la nada Quedó en seco Frenado En el medio De la calle De la ruta Vamos a decir Después de 10 15 minutos Él me dice No mire para atrás No mire para atrás Bueno Después de los 15 minutos Eso Que no mire para atrás El auto le da arranque Y cuando íbamos en marcha Yo siento una presencia De algo En los asientos de atrás Del auto Y va de acompañante O de raíz de todo esto Él me dice Esto me pasa Cada vez que yo vengo solo Para estos lados A buscar A este pasajero Que era un pasajero habitual De la empresa Después de mucho tiempo Eso me pasó Cuando yo tenía Entre 18 y 19 Hoy tengo 37 años Después de todo eso Hace unas noches atrás Hablando con un cuñado mío Me dice Estamos hablando De todo este tipo De cosas paranormales Y me dice Pero vos no sabés Lo que me pasó La otra vez Camino a Wajay Cuando iba a Camino a Wajay Dice Yo sentí Que se me sentó Una persona Atrás del auto Pasando tal y tal lugar Antes de que me diga el lugar Yo le dije Es al lado de la gruta De la Virgen Y él me dijo Sí Yo sentí que llevaba Una persona Atrás mío Y hablando Y hablando Esto se repitió Varias veces No solamente conmigo Ni con mi cuñado Sino con otras personas más Y con muchos camioneros Que transitan Esa zona Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Sí Randy estaba haciendo El rondín Bueno Estaba por lo que es El pasillo del 17 Y el cuarto Hay un cuarto ascensor Que estaba En reparación Con Estaba una tabla de madera Digamos Así como Clausurándolo Y había una parte De arriba Donde hay una ranura Donde había Dos manos Que Le estaban Haciendo señas A Randy De que Como si fuera Vení Vení No sé si Están en confianza Con ustedes Seguramente Que sí Ahora que están hablando De eso Pero Randy Es un Un tipo Que El mismo Te lo va a contar Seguro Es como que Tiene muchas conexiones Con esa clase De espíritu Porque Todos los fantasmas Y las cosas raras Que hay ahí Siempre Siempre trataban De buscarlo O refugiarse en él Es Creer o reventar Pero sí Es así Bueno Esto que les voy a contar Me pasó a mí Hace aproximadamente Unos Cuatro años Tres años Nosotros Nosotros Nos habíamos mudado Y bueno Teníamos El terreno De nosotros En ese momento Era gigante Y Mi mamá Todos los días Tipo Once de la mañana Por ahí Se iba a comprar Y yo me quedaba Siempre haciéndome El desayuno Teníamos Una puerta De chapa Y Sentimos Que Yo Estaba sola Y sentía Que Que me golpeaban La puerta Tenía un espejito Un vidrecito Digamos Miré para afuera No había nadie Y el perro Ladraba 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 Y miraba Para la puerta Me golpean Tres veces más Cuando miro Se me da por mirar Para abajo Bueno Y había una Persona Chiquitita Era tipo Un viejito Todo arrugado Y con cara De malo Y tenía la mano Me ponía la mano Como esperando algo Obviamente Yo Llegó mi mamá Yo estaba Pálida Pálida Del susto Porque Era impresionante Y Bueno Mi mamá Me creyó Mi papá No me creyó Bueno Después Otra vez Había pasado No sé Un mes Mi mamá Vuelve otra vez A la rutina De que se iba a comprar Y eso Yo Sola Cuando miro Para la ventana De la cocina Que daba al costado De la otra parte Del terreno Veo uno Pero como Una especie de cara Como de nene Chiquitito Juntando flores Cuando yo lo miré Me miró Se rió Y se fue corriendo Y Y el año pasado Una nena Se mudó al lado En esa parte Que era nuestro terreno Y La nena contó Que vino una familia Así que Bueno Se suponen Que deben ser duendecitos Les mandamos Un beso Grande Somos de Berazategui Chau Hola Héctor Te quería contar Que Yo vi la muerte De cerca Me había subido Una escalera De madera De dos metros Y medio Tres metros No me acuerdo La medida Y se me rompió Arriba de todo Y se abrió En el medio De la escalera Yo caí de arriba Con la rodilla Derecha Al piso Y gracias a Dios No me pasó Nada Ni dolor de rodilla Increíble Bueno Esta es una historia De un ex compañero De trabajo Tenía una hija Descapacitada Él por trabajo Viaja al interior Y muere En un accidente Automovilístico No sabían Cómo decirle A la hija Descapacitada De su muerte Cuando llegan Al lugar Acá en Buenos Aires A avisarle a la nena Ella ya lo sabía Aparentemente El espíritu Del muerto Vino Y le avisó Acá en Buenos Aires Es todo Muy buen programa Gracias Hola Héctor Buenas noches Para todos Ahí en la radio Quería contarles Que la primera Y única vez Que me sentí Tan al borde De la muerte Fue cuando Tuve un accidente Hace poco Un par de meses Con el auto En plena ruta Me chocaron muy fuerte Yo salí despedido Del auto No tenía cinturón Y a pesar de todo eso Solamente Me golpeé la cabeza Un poco Perdí un poco El conocimiento Y la verdad Que no No entendía Cómo podía haber salido Teniel eso Y bueno Hasta el día de hoy Digamos No sé si estoy Vivo o muerto Esa es la realidad Pero Supongo que sí Así que bueno Nada Quería contarles eso Y que En ese momento Sentí como Haber sido rescatado O salvado Por lo que sea Por alguna entidad O la energía Que me rodea La verdad que Muy buena el radio Y un saludo Para todos Un abrazo Relatos en primera persona Dale Hola Radio Pop Quería contar Mi historia Para el normal El problema que tengo Es que Tengo una suera Que no me quiere Yo me fui a vivir A la casa de mi novia Donde ella fallece Y la verdad Desde que me voy a dormir A la casa de ella Noche por media Se me aparece Una sombra negra Parada al lado de la cama Con una galera Grande Tiene pinta de ser Una persona Muy grande Muy grande Manos grandes Pies grandes Toda negra Con una galera Muy grande También Eso me pasa Noche por media Y la verdad Que es un flash Porque También de vez en cuando Encuentro Bolsas de pollo En el fondo Pollo podrido Escucho Cien dolores Salgo Y siempre hay una bolsa De pollo podrido Colgada en un árbol Que hay Que la vieja Siempre iba Y tomaba mate De abajo Creo de que Yo estuve escuchando De que Estas cosas le pasan A más de uno En el tema De esta persona negra De galera Y la última vez Que fue Ayer a la noche La encontré en un rincón Y como que no me dejaba respirar Me tenía asfixiado Quería pedir ayuda Y me dejó inmóvil Gracias Te cuento una De un ser Algo que apareció Una vez en mi casa Mira Yo tenía Unos 22 23 años Creo que tengo 51 Recién cumplido Salgo a la noche Vuelvo tipo 3 3 y media de la mañana En ese momento En mi casa Estaba viendo otro amigo Cada cual en su habitación Tengo En ese momento Tenía un dogo De unos 45 kilos Que no le tenía miedo a nada Un perro De aquellos Una fiera Y tenía otro perro más Una perrita De cordón calle Pero recontra Re guardianes Más conmigo ¿No? Me defendían a morir Bueno, llego Lo veo en la habitación A mi amigo Que estaba durmiendo Y yo me voy a mi pieza Me acuesto Y siento que a los 10, 15 minutos Cierran la puerta De mi pieza La cierra Entonces yo le digo Che Ignacio Mirá que estoy despierto Si querés tomamos unos mates Pensando que era mi amigo Y siento que la puerta Viste Cientos pasos Como que se va Viste No, pará loco Vení que estoy acá Estoy despierto Boludo Vení vamos a tomar unos mates Le digo Cuando salgo Cuando salgo de mi pieza Y paso por la pieza de él Lo veo que está durmiendo totalmente Totalmente dormido Digo Che boludo ¿Qué te pasa? Me estás haciendo una joda Le digo Dice ¿Qué pasó? No Ignacio Escúchame Escuché ruido Boludo Escuché que cerrabas la puerta Y paso Dice No boludo Yo estoy re dormido Bueno Y empezamos a escuchar Risas Pero una risa fea Horrible Horrible Y paso Digo ¿Qué hacemos? Ignacio Te imaginas Eramos muy guapos Pero Atá y nomás Y bueno Fuimos a buscar a los perros Viste Digo Bueno Vamos a dormir con los perros Pusimos Fum a la pieza de él Agarramos el dogo A la perrita Digo Bueno A ver qué pasa Mira Yo te puedo garantizar Que nunca lo vi a mis perros Llorar tanto Y meterse abajo de la cama Lloraba Desconsoladamente Entonces los pasos se venían Viste Cuando los pasos venían para la pieza Los pasos y la risa Los perros se iban abajo de la cama Lloraban Cuando los pasos se alejaban Los perros salían Ni se quedaban hasta el marco de la puerta Gruñendo Pero mal Mal Endemoniados los perros Contra eso que estaba ahí Te imaginas que yo agarré Lo que hice fue esto Dije Bueno Che Dejate de joder No rompa las pelotas Tu amigo Te pido No nos jodas más Ni a mi amigo Ni a los perros Dale Y después tomate la Le dije Fue eso Y me dice Mi amigo Te dormiste Como un hijo de puta Yo si Me dormí totalmente Pero después de eso Durante un mes casi Yo estaba mirando la televisión Yo escuchaba que me llamaban Daniel Y viste Y él escuchaba lo mismo Pero Ignacio Hasta que bueno Esa cosa desapareció Hola Héctor Buenas noches Bueno mi caso es con mi nene Que te cuento más o menos Mi papá había fallecido Cuando mi nene iba a cumplir un año Y bueno Falleció al año Después cuando mi nene iba a cumplir dos añitos Yo estaba tendiendo la ropa en el patio de mi casa En el cual había arena Porque mi nene jugaba ahí En un arenero Donde yo vivía con mis suegros Y bueno Le pregunté Porque mi nene estaba hablando con una persona Y nombraba al abuelo Al abuelo Al abuelo Entonces yo me acerco Y le digo ¿Con quién estás hablando? Le digo yo Entonces mi nene me dice Con el abuelo Y yo le digo Pero si el abuelo se fue a trabajar Y él me dice No El abuelo Amiguito ¿No lo ves? Está ahí Me dijo mi nene Me señalaba donde estaba mi papá Y yo no lo podía creer Pero bueno Hasta el día de hoy Es como que Él lo vio O lo veía cuando era chiquito Hasta el momento Ahora de grande No lo veo No lo ve O lo ve y no me dice nada Pero en ese momento Él estaba jugando con mi papá En la arena Un besito Buenas noches para todos Hay más historias Buenas noches Héctor Locutor Y todo tu grupo Que hacen este programa Tan bueno querido Bueno Les cuento una historia Bastante paranormal Que me pasó hace poco Cuando yo Iba manejando Bajé del puente Zárate Yendo a Entre Ríos A las Termas No había ninguna luz No venía ningún auto Yo iba a 130 por hora Por la mano rápida Y en eso Veo Tipo un perro grande Pero no sé si era un perro Porque tenía los ojos rojos Cuando lo iluminó Las luces altas del vehículo De la camioneta Y la verdad Que quedé helado Y bueno Encima Se quedó quieto Duro No se corrió Yo tuve que volantear Digo más Mi hermano Que estaba dormido Sintió el volantazo Que dimos Te digo que es una cosa De segundo Reacción Que tengo buenos reflejos Yo Si no capaz Que no la contaba Por favor Pásenlo en vivo Gracias Mi nombre es Matías De Rafael Castillo Los escucho siempre Hola Soy Verónica Bueno A mi me pasó A los 12 años Ver un espíritu En la puerta De mi habitación Pero antes de verlo Mi padre como nunca Se quedó a dormir Al lado mío En mi cama Empezó a rezongar Y después empezó a llorar Yo pues La intenté despertar No se despertó Volví a dormir Cuando volví a dormir Escuché un che De hombre grueso Me doy vuelta Y en la puerta Había un hombre Con capucha Todo de negro No sé Traspán Te rentaba Nada Al otro lado Que era el baño Que siempre se veía A todo eso Tira en grito Y cuando me respondieron Mis papás Desapareció la imagen Frente a mis ojos Fui a dormir con ellos Y me acariciaba Todo el tiempo Las sábanas Bueno Es largo Un episodio largo Así me sucedió Un buen tiempo No podía dormir Hasta que fue un señor Que me dijo Que me habían tirado Tierra al cementerio En la puerta De mi habitación No terminó ahí Este señor Bueno Supuestamente me curó Todo Pasaron un par de años Y me mudé Cuando me mudé Pude dormir Hacía seis meses No podía pegar los ojos Me mudé Pude dormir Pude descansar No sentía presencia No sentía risa No sentía nada Y al tiempo Apareció Digamos A mí Mi ventaja Daba la puerta Del lindex a mi casa Vi una sombra De un hombre alto Bien iluminado En la puerta De mi casa Cuestión de que De que quedé de moda Pensando que era un ladrón Salen mis tres perros A ladrar a la puerta Y cuando prenden la luz Mi mamá Se acerca a la puerta Y no había nadie Yo asustadísima Le dije lo que había visto No pasó Que al otro día Nos enteramos Que falleció este señor Que supuestamente me curó Diciendo que me habían tirado Tierra del cementerio Por ende Mi mamá Asimiló De que La persona que yo vi Fue este hombre Que me curó Y que como que se vino A despedir De nosotros O de mí No sé Después de eso Tengo muchas más historias Sumo al programa algo Hashtag De 2024 Pop Radio Hola Esto Yo tengo una experiencia Acerca de la muerte Que un día Yo fui a un club Y estaba cruzando En un bote Se me dio vuelta Y bueno Me estaba ahogando Y me salvó Mi sobrinita Que estaba muerta Este No sé si te interesa La historia Bueno Una verdad Cuando tenía 15 años Esto fue en el 2010 Ahora tengo 21 Estaba en el living De mi casa Era verano Y teníamos en ese momento Una computadora De escritorio Y yo estaba ahí En la computadora Y mi papá se fue a dormir Y me pidieron Que cuando yo me fuera a dormir Que terminara de bajar La cortina Mejor dicho La persiana Que teníamos en la ventana Del living Que era una ventana Grande Porque era una de esas casas Viejas Que tenía una ventana Hasta el piso Y bueno Teníamos la persiana Hasta la mitad Y tenía la cortina Hasta el piso Que se movía Se levantaba un poco Porque había un toque De viento Muy poco Y en un momento Yo me acuerdo Estaba escuchando música Y me estaba Rascando el hombro derecho Y miro para la derecha Y veo Veo Obviamente Lo único que podía ver Era a una persona De la cintura para abajo Por la persiana Me di cuenta Al instante Que era un hombre Y si bien Era lógico Que me iba a asustar No dejé de mirarlo Me quedé así Congela Tratando de entender Que era lo que estaba viendo Nunca terminé de entender Lo único que entendía Era un hombre Y sentía que quería entrar Hasta que en un momento No pude más Y grité Y fui corriendo A la habitación de mis papás Ellos obviamente No entendían nada Porque yo los había despertado Con gritos Vinieron conmigo hasta el living Y la persiana Estaba baja Estaba abajo No había habido Ni un ruido Pero la persiana Estaba cerrada Pero nada No sé En esa casa Pasaban muchas cosas raras Después nos enteramos De que el dueño anterior Había muerto ahí A veces me pasaba Que estaba Siempre me pasaba Cuando estaba en la computadora Ahí Que me sentía Que me tocaba En la cabeza Fuerte Golpeándome Con la mano Fuerte Para hacerme saber Que estaban ahí Y nada Siempre me pasaron Cosas raras Bueno Bueno Hector Buenas noches Ojalá que salga Al aire Mi audio Yo estuve Al borde También de la muerte Estuve Casi Puedes matar Al otro individuo Me cruzamos Cara a cara Y me apuntó Y disparó Y bueno A una distancia De 20 metros 15 metros Disparó Y pegó en el piso Así que bueno Tuve un día Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al 11 2784 1073 Bueno No quiero ser reiterativo Me han pasado Muchas Muchas cosas También una noche Volviendo de La Plata Sentí Volviendo con la camioneta Sentí un grito Y un impacto En la parte lateral Del lado izquierdo En la camioneta Y bueno Al mismo susto Pensé que había atropellado a alguien A los pocos metros Paro para Para asistir Si realmente había atropellado a alguien Porque la verdad Que no había nadie Y no había nadie En toda la ruta Pero Yo estoy 100% seguro Que escuché un grito Y el golpe Del lado de la camioneta Saludos a todos Te cuento una historia Hace como 20 años atrás No, un poco más Yo era Tendría 17 18 años Con unos amigos Jugábamos el juego de la copa Bueno Y se rompe la copa Y yo me vuelvo Para mi casa Cuando estoy llegando A mi casa A tipo 3 de la mañana En la esquina de mi casa Veo un hombre parado Con sobre todo negro Gorro negro Estaba contra la pared Una pata contra la pared Y la otra parada Como que si estaría apoyado ahí Y mirando para abajo Cerré los ojos Lo volví a abrir Y no estaba más Fui y se lo conté A mi vieja Y mi vieja me dijo Que estaba haciendo Bueno Le conté Y me terminó retando Buenas noches A ambos lados El semáforo Se había puesto en rojo Y un camión Estaba tapándome Del lado Del... No sé Estaba tapándome Del lado izquierdo Y no me dejaba ver Si era que venía un auto Luego de eso Estoy... Me confío Quiero pasar Venía un auto Intentando Pasar en rojo Y venían los chapazos Venía fuerte Me chocó Todo Pero lo raro Fue que Terminé Destruyendo Las partes Del costado De la puerta Del auto Y... Y el vidrio No tengo ni idea Pero algo me salvó En ese momento Hola gente Bueno Les cuento mi historia Yo era muy pequeño Tenía unos 9 10 años Y teníamos una pileta De lona Que me... Me pasaba Los veranos ahí Y mi hermano Se hacía pisa En la cama Con lo cual Mi mamá Lavaba el colchón De espuma En esa pileta Y lo tiraba Cuando yo estaba El agua sucia Y no tuve mejor idea Que querer pasar Por debajo De ese colchón Para salir del otro lado Cosa que Obviamente Pesa muchísimo El colchón Y... Mi vieja me dio Este... Y como pudo Sacó el colchón Para un costado Y me sacó a flote Porque si no Iba a morir ahogado Debajo del colchón Buenas noches Héctor Muy buena la radio Estás aquí El de Marlo Yo tuve el verde La muerte Cuando tenía Casi 10 años Mis abuelos No me recuerdo bien Me regalaron Una bolsa de caramelo Yo como buen goloso Me lo comí Toda esa bolsa de caramelo Esa noche Tenía convulsiones Y justo mi papá No se fue a trabajar Porque él trabajaba En la policía Y... Se dio cuenta Lo que me estaba pasando Me abrió la boca Y me tuvo que sacar La lengua Porque me la estaba Tragando Por la misma convulsión Muy buena la radio Un saludo a todos Y... Espectacular Síganos Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Luis Soy de Campana Sí Ahora estoy escuchando El tema del borde De la muerte En varias ocasiones Una vez cuando chico Fui a conectar El velador En la oscuridad Y no tuve mejor idea Era chico Tengo que tener 5 años Tal vez menos No tuve mejor idea Que tocar la punta De la patita De la ficha Para buscar el agujero Entonces tenía que conectarlo Y bueno Vi luces Como loco Después de grande He sufrido algunos accidentes Donde Sí me ha salvado algo Porque No era el momento Estuve muy muy cerca De la muerte En varias ocasiones Hemos tenido un accidente Todas las familias En un auto también Que volamos en el aire Volcamos Y más que un pequeño corte En la cabeza De que manejaba Y nada más Pero bueno No es el momento Nada más Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor Muy bueno el programa Felicito chicos Soy Emanuel De acá de Córdoba Capital Y bueno Quería comentarte Y contarte Lo que me está pasando Últimamente Tengo sueños muy pesados El último sueño Que yo tuve Era que Era como Un apocalipsis Que vivía Y bueno Entraba a un lugar Porque faltaba La comida Alimentos Y entreba Con un grupo De personas Que no conocía Se fueron Ese grupo De personas Y bueno Yo entré A un cuarto Con una chiquita Y encuentro Dentro de un montón De cosas Una billetera Y cuando lo abro Iba a sacar una foto La chiquita me decía No la mire Porque a él No le gusta Y yo le quedé mirando Y yo le decía ¿Por qué? Porque a él no le gusta Y yo miraba Para todo lado Y no había nadie Y me decía Mira como te mira Y a todo eso Me despierto A la noche Y en mi cuarto Sentía que alguien Me estaba mirando Y sentía una presencia Oscura Pesada Y que alguien Me miraba Y me observaba Y así Todas las noches Venía teniendo sueños Diferentes Pero si bien Que alguien Me miraba Entonces No entendía mucho Pero últimamente Me estaba pasando Esta cosa Esta es La historia real De En las catacumbas Del terror En primera persona Cuando era chico En los ochenta Solía ir de vacaciones A Mar del Plata Desde Adrogué Con mi tía Marcela Y mis primos Mariano y Luciana Parábamos en la casa De otra tía En Punta Mogotes Cerca de la playa Mis primos Eran como hermanos mayores Para mí Que soy hijo único Pero me pegaba Más a Mariano De hecho Me hice hincha De boca por él En el verano Del ochenta y ocho En la segunda Quincena de enero Fuimos a Mar del Plata Los cuatro Y una tardecita nublada En la que estábamos solos Con Mariano En la peatonal San Martín Frente a la catedral Me preguntó Si tenía huevos Para ir a las catacumbas Del terror Yo tenía siete años Y mi primo doce Y aunque yo Era muy cagón Le dije que sí Para no parecer cobarde Fuimos caminando No quedaba muy lejos Unas veintiún cuadras A pie Un poco por la peatonal Y otro por la costa Las catacumbas del terror Estaban en un subsuelo Junto al mar Bajo el torreón Del monje Ya no existen más Pero en aquel tiempo Todo aquel que tuviera Menos de quince años En Mar del Plata Y quisiera pegarse Un susto En primera persona Iba a las catacumbas Del terror Cuando llegamos Ya estaba cayendo el sol Mariano me dijo Que al terminar Nos volveríamos En el doscientos veintiuno O el quinientos once A Punta Mogotes Que no me preocupara Porque en verano Siempre los colectivos Estaban unas horas más Y con mayor frecuencia Yo no le tenía miedo A eso Podía caminar Los seis kilómetros Que había Desde el torreón Del monje Hasta la casa De nuestra tía En Punta Mogotes Le tenía miedo A las catacumbas Había vivido En Mar del Plata Cuando era más chico Y se contaban Historias espeluznantes Del lugar Desde que estaba Habitado por fantasmas Reales A que no había Nada de ficticio Allí Porque Para los que no Lo conocieron Las catacumbas Del terror Eran una galería Del terror Similar a un tren Fantasma Pero que se recorría A pie Donde salían monstruos Y ruidos Para asustar Al visitante Mi primo Mariano Decía que esos muñecos Le daban más risa Que miedo Pero mis amigos Marplatenses Aseguraban lo contrario Que nada de eso Era una fábula Y que algo maligno Habitaba allí Llegamos y pagamos La entrada Que no recuerdo Cuántos australes Nos costó Pero sí que andábamos Cortos Y nos dejó Con lo justo Para después Tomarnos el colectivo A casa En esa época Nos solíamos andar Con mucho dinero encima Éramos pibes No había nadie más Que nosotros Esperando en la puerta Veinte minutos después Nos hicieron entrar Yo iba pegado Atrás de Mariano Que a propósito Me pisaba los pies Para que me separara Cuando somos chicos También somos más crueles Todo estaba Todo estaba oscuro Cada tanto Había una tenue Iluminación Las paredes Estaban cubiertas De una tela negra Y varias veces Esta se cruzaba De lado a lado Como si fuera Una cortina Sin dejar ver Mi primo Entonces me dijo Que me quedara tranquilo Que era otro truco Que quizás Alguna empleada Del lugar Se estaba divirtiendo Con nosotros Pero estaba equivocado Por el olor Del perfume Sentí que era una mujer No se veía nada Pero no era ninguna actuación Aquella chica vino corriendo Nos empujó Y siguió corriendo Hacia la entrada A los pocos segundos Volvió la poca luz Que había antes Nos miramos con mi primo Le pregunté Si pegábamos la vuelta Que estábamos cerca De la entrada Pero me dijo Que no fuese cagón Y que siguiéramos Que aquella mujer Seguro era alguien Que trabajaba ahí Para hacer ese susto O era alguna boluda Que se había pegado El cagazo de su vida Con algún muñeco de momia Seguimos entonces Hacia adelante Sobre aquel piso De madera Pintada de negro En un momento Teníamos que doblar Hacia la izquierda Todo hasta ahí Había estado en penumbras Pero desde aquel nuevo lugar Donde teníamos que doblar Venía una luz Casi tan fuerte Como la de un reflector Mariano Pensando que era la salida Puteaba porque decía Que no podía ser Que el pasaje Fuese tan corto Cuando giramos Esa esquina Nos quedamos Los dos duros Una luz Impresionantemente blanca Cuya procedencia No podía verse Iluminaba a un tipo En una túnica marrón Como la de los monjes Medievales No se le podía Ver la cara Porque tenía La capucha puesta Y la sombra Le tapaba el rostro Las manos Estaban dentro De las mangas Y estas caían Casi hasta su rodilla Mi primo Empezó a reír Y yo no entendía Nada Mira Juan Como son los del torreón Del monje Metieron un monje Para ver si no se asustaba Ni siquiera se deben Haber gastado En poner un muñeco Abajo Dijo mi primo Mientras se acercaba Al posible Supuesto monje Cuando lo tuvo Frente a él Mariano Quiso tirarlo De un empujón Pero no pudo Entonces el monje Lo revolió Hasta donde estaba yo De un solo empujón No pude ver Ninguna mano Solamente la oscuridad Que había Bajo aquella manga Del sallo Ahí Mi primo Se asustó de verdad Y empezamos a correr Los dos Hacia la entrada Las luces tenues Se cortaron de nuevo Nos chocábamos Constantemente Contra las paredes Y los muñecos Que nos salían al cruce El piso negro Temblaba bajo nosotros Como si algo pesadísimo Viniese detrás nuestro Ya casi debíamos Estar en la puerta Apenas al doblar Otra esquina Cuando de golpe Nos chocamos Con alguien tan duro Como una pared Dije alguien Y no algo Porque nos empezó A hablar Como si fuese De España Ustedes creen Que este lugar Es para jugar Piensan que esto Es para su diversión Dejadme en paz Dejadme en paz Construí este lugar Para pasar el resto De mi existencia En paz No para que dos Niñatos Vengan a husmear En mis aposentos Ambos nos fuimos Por la puerta de salida La opuesta A la que estábamos yendo Con nuestros rostros Inexpresivos Como si fuésemos Dos sonámbulos Dando un paseo Por el torreón Del monje Cuando recobré La conciencia Estaba sentado En el muro de piedra Que hay junto A la vereda Del bulevar Patricio Peralta Ramos Mariano Estaba recostado Dormido Sin un pedazo De su remera negra Lo sacudí Para todos lados Hasta que despertó Él no recordaba nada Ni siquiera haber entrado Incluso Quería ir de nuevo Al torreón Si no fuese Porque apenas Teníamos para el colectivo Nos hubiera hecho Pasar otra vez Por esa experiencia Pasamos todo el verano Preguntándonos Qué pudo haber sido Lo que nos ocurrió ahí Sería un trabajador Que interpretaba Un personaje Decididamente No era un muñeco ¿Acaso nos encontramos Con algo Que realmente No era de esta tierra? Al año siguiente Volvimos a Mar del Plata Habíamos decidido Con Mariano Volver a las catacumbas Del terror Iríamos preparados Teníamos una táctica Para sacarle la capucha A aquel monje Al que nos cruzamos Una tarde nublada Le dijimos a mi tía Que iríamos a dar una vuelta Al centro En realidad Solo queríamos ir Debajo del torreón Pagamos nuestra entrada E hicimos el recorrido En ningún momento Apareció ese tipo Disfrazado de monje Incluso Pasamos por el mismo lugar Y la verdad Que no había ningún muñeco Tampoco con esa vestimenta Mi primo estaba Totalmente desanimado Quedate tranquilo Voy a averiguar una cosa Le dije Entonces fui otra vez A la boletería Para preguntarle A la chica Que atendía Si sabía Quien había hecho De monje El año anterior Al verla Noté que olía Al mismo perfume De la chica Que nos había empujado El otro verano Cuando estaba totalmente A oscuras En las catacumbas Vos el año pasado Torreón Él se recibió Tallo marrón Y sandalias franciscanas Aquella tarde Aquella tarde Paranormal 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 Vamos, güey, yo Este año Este año tiene que ser Gracias por acompañarnos Que llegó a las 12 de la noche con nosotros Mandame un mensaje, Héctor, que llegue a las 12 de la noche con vos Buenas noches, Héctor, acá Charlie Cagándome de frío, pero aguantando Y escuchando la paranormal Como tiene que ser, loquillo Dale, Héctor, la mirá Buenas noches, Héctor, Roxy Un saludo, Héctor Mucho éxito en el programa Saludos, hola, Héctor, ¿qué tal, Grosso? ¿Cómo andás? Bien, loquito Muy buena la radio, buenísimo el programa Hoy tengo Franco, estoy escuchándote en casa Mientras hago unos laburitos Que a puta madre me hizo laburar Pero ya está, amigo, buenísimo la radio A full con la trasnoche, amigo, buenísimo El programa, vamos a trasnoche Vamos, loco, vamos, guachín ¿Qué más dicen los amiguitos? Hola, buena noche, mi nombre es Carlos Estoy acá escuchando la radio Con mi hijo Dylan, de 6 años Lo escuchamos todas las noches que podemos Lo escuchamos, le encantan las historias de terror Y tiene algunas también Ahora, en un ratito se va a animar Y va a contar una de las que él vivió Gracias, saludos para día Acordate que este programa y todos los programas Los colgamos en mi canal de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!